La presentación es una jornada muy importante establecer esta relación con vosotros porque sois los principales actores en todo el tema del impulso de la electromovilidad. Pensad que sois los que estáis en el front office, por así decirlo, en la primera línea de trinchera. Sois los que recibís al cliente potencial, los que tenéis la fuerza, por así decirlo, de prescribir la venta y la introducción de esta tecnología, de este sector. Entonces, como decía, primero de todo, gracias a todos por participar. Una especial gratitud también al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, el COGAC, que participa en la jornada y que muy amablemente también ha padrinado este coffee, este almuerzo, o sea que gracias. Y como decía, como somos muy poquitos, vamos a hacer una ronda muy rápida de nombre, cargo y concesionario, marca la que representáis, para que todos nos situemos. Y también veréis que algunos representantes de Administración, de Ayuntamiento de Barcelona, de las marcas, más de la parte de matriz, por así decirlo, que no son de concesionarios, que también participan mucho en la plataforma, así que también irá bien que ellos se presenten y que entre todos nos identifiquemos. Entonces, como os decía, yo soy Ramón, yo trabajo en la parte de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, en desarrollo económico. Diréis, hostia, que hace un tío de desarrollo económico trabajando por las bondades de la electromovilidad, cuando es todo donde tiene más impacto, lógicamente, en todo el tema medioambiental. Pero siempre decimos lo mismo, el tema medioambiental tiene un gran impacto, a nivel de ecología, eficiencia, etc. Pero luego hay un todo de dinámica económica, de innovación, de nuevos modelos de negocio, de reinvención de la industria, o sea, hay toda una parte económica que sabéis que la automoción, la posventa y todas las fases de la cadena de valor de la movilidad o de la venta de un vehículo eléctrico, es una cifra de negocio muy importante en Barcelona y en Cataluña. Hablamos, si englobamos todas las partes de la movilidad, hablamos de dos dígitos del PIB catalán, del 12% del PIB. Por lo tanto, nos interesa mucho a nivel económico trabajar estos vectores de innovación y que ayuden también a la industria, a parte del medioambiental. Por lo tanto, promoción económica, como decía, y responsable de la plataforma LIF. Claro, también veréis que es la plataforma LIF, que es una cosa que hoy nos interesa muchísimo, que se nos quede a todos en la mente, porque creemos que sea vuestra herramienta ante cualquier duda que tengáis sobre la electromovilidad, cualquier propuesta, cualquier cosa que identifiquéis, ya veréis luego, os la presentaremos a través de la plataforma LIF, tenéis una ventanilla única, dijéramos, de acceso y desde ahí podemos contactar con ayuntamientos, con área metropolitana, con generalidad y tal, con empresas incluso, o sea, hacemos un poco esta función desde la plataforma que, como decía, luego os enseñaremos brevemente. Si os parece, hacemos muy breve, como decía, nombre, el cargo que ocupáis para identificar qué responsables hay, qué tipo de perfiles y concesionario o marca, muy brevemente, sin micrófono, si queréis empezar por aquí, Eva, ahí vamos haciendo las filas. Pues soy Eva Español y llevo a la Secretaría Técnica de la Plataforma LIF. Buenos días, soy Carlos Galindo, responsable de movilidad eléctrica de Volkswagen Audio España. Yo soy Laura Gómez, responsable de movilidad eléctrica sur la de la marca Volkswagen. Yo soy María Fernández, de Automóviles Pruna de la Renault. Yo soy Juan Manuel Serrano, también de Automóviles Pruna de Renault. Yo soy Julio Avellaneda, asesor comercial de Garacha Sant Jaume, Renault, de Pineda. Sector Renault. Carlos Blasco, responsable de la infraestructura de recarga del Ayuntamiento de Barcelona. Importante. Heriberto Muñoz, compañero de Carlos Blasco del Ayuntamiento de Barcelona, del Departamento Vehículo Eléctrico. Yo soy Sebas y levo a la Secretaría de Santia Enrique de Nissan. Tele García, responsable de empresas de Taller Santia Enrique y Margarita. Buenos días, yo soy Miguel Viciedo, soy director comercial de Santia Enrique, es concesionario de Nissan, de Igualada, Martorell, Bárbara del Vallés, Sabadell y Laroyes. Vecino de Igualada, Valbona de Anoya soy yo. Ahí estamos. Bueno, yo soy Toni Jiménez, soy jefe de ventas de Santia Enrique de Bárbara, la concesión de Nissan. Muy bien, continuamos por la fila esta de aquí. Francisco Blasco, director de ventas de Río Empor, concesionario Volkswagen. Sergio Rodríguez, de Cataluña Vagueña. Jorge Sarchez, de Volkswagen Barcelona, Volkswagen. Francisco Aniagua, vengo de Creafutur y somos una fundación que impulsa la innovación en las empresas a través de análisis de tendencias de mercado y de necesidades de concesión. Creafutur es miembro de la plataforma Alí, que lo volveréis. También algunos representantes de la plataforma, como Carlos y Laura por parte de Volkswagen y también Javier, ya lo iréis viendo. Mario García, de la Revolta de Pineda de Mar. Francesc Martínez, de Comercial Marqués, Revolta de Sabadell. Albert Barra, director comercial de AUSA, Revolta de Arrasa, Sabadell, Badalona, Mataró y Pineda. Yo, Joan García, gerente de Gratxan Jaume, Renaud Pineda y compañero de Albert. Bueno, yo soy Alfonso Yuzar, que soy el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña. Yo soy Marina Ropaduna, la gerente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña. Rémi Corbacho, del Colegio de Gestores de Cataluña, soy la consultora. Adel Samena, también del Colegio, la Cata Pensa. Adel Jiménez, soy la responsable de la gestión de la información del Colegio de Gestores de Cataluña. Oscar Morren, soy responsable de JVH en la Dirección Nacional de Barcelona, de Granada España. Diego Narreaga, de Granada España, de parte de vehículo eléctrico. David Sánchez, director de lentes de Cajaus, profesionario de Fosvaler. John Vila Yola, asesor comercial de Volkswagen, especialista en eléctricos en Cargaus. Se te va a tener lichado. David Terán, director de lentes de motoresol Volkswagen. Javier Redondo, vehículo eléctrico de Nissan. Xavier Pons, delegado de ventas de vehículo eléctrico de Nissan. William Ross, Tavier Eros, rey no de San Juan. Alberto Alberto Alberto, jefe de ventas de Nicocenter, especialista en eléctrico. ¿Nicocenter de qué marca? Nissan. Y los que habéis llegado ahora, estamos presentándonos nombre, cargo e identidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vemos que hay una representación muy heterogénea, que es justamente lo que queríamos. O sea, que gracias. Vamos a empezar ya con el contenido de la primera sesión. Habéis visto que hay un programa que os hemos enviado. También hay una versión impresa, que no creo que haga falta. No la hemos repartido, no creo que ni haga falta. Pero bueno, son tres bloques. Hago yo una primera introducción sobre cómo está el estado del sector, dijéramos, en Barcelona. Y lo importante de esta jornada, qué incentivos hay a nivel local, metropolitano y de Cataluña, de Generalitat. Luego interviene Ángel López, que es el responsable de vehículo eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué dios, Carlas? Esperemos. Es raro que Ángel se haya perdido el almuerzo, porque es un aficionado, pero bueno. Vendrá Ángel López, que es el responsable de vehículo eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona. Y que, junto con Carlos y Heriberto, es el que se encarga de poner todos los puntos de recarga, de promover ordenanzas, etc. Y, por último, habrá una intervención del Colegio de Gestores Administrativos, que va a explicaros cómo ya están integrando desde el colegio algunos trámites para usuarios del vehículo eléctrico, para cuando dan de alta un vehículo, lo matriculan, y ya directamente esos trámites se gestionen y se entreguen al cliente o al usuario final. Ya lo explica luego también el colegio. Son estos tres bloques, básicamente, y como he dicho en el almuerzo, al final lo que vamos a hacer es, mientras tanto hay gente que está trabajando en lo que habéis apuntado, vamos a recogerlo y vamos a ver si hemos respondido a vuestras visiones o si podemos incorporar algo que no identificábamos, que nos habéis también apuntado. Bueno, pues ya queda clara toda la introducción. Puntos importantes a destacar, que lo ponemos en esta primera página. Esto es un ejercicio de trabajo conjunto, es un workshop. Lo digo porque en algunos momentos, en algunas reuniones, incluso a mí me ha pasado, se nos ha escapado la formación. Una formación de concesionarios no es ninguna formación, básicamente porque en todo caso es una formación para nosotros, porque tenemos mucho que aprender del día a día, que son quienes lo vivís, como decía al principio, sois vosotros. Por lo tanto, no lo planteamos como una formación, lo planteamos como un ejercicio, un workshop de trabajo conjunto. Y el tercer punto que tenéis aquí, la idea también es establecer una relación estable y periódica. Y como decía al inicio, la cadena de valor de la electromovilidad es una cadena muy compleja, intervienen muchos agentes. Y dentro de esa cadena hay cambios de 180 grados en algunas situaciones de esa cadena. Desde la hora de fabricar, materiales, materia prima, infraestructura, combustible, o sea, hay cambios de 180 grados. Por lo tanto, estamos estableciendo relaciones B2B, que se llama, o cara a cara con cada uno de los actores. Y esto es uno de los que queremos establecer con vosotros, que sois los concesionarios de las marcas que pertenecen a la plataforma LEED. Por lo tanto, como decía, es un workshop y establecer una relación estable y periódica entre todos. Y por vuestra parte, que conozcáis al ayuntamiento, quién está, el responsable de Nissan de Vicoeléctrico, al de la Generalitat, que hoy no puede venir, pero otro día podrá venir, el colegio de administradores, etc. Es establecer esta relación. Otro punto importante que lo vamos a destacar muy breve. Estamos en un momento del sector en cambio profundo, muy profundo. No va a ser un cambio, yo creo que todos lo identificáis, no va a ser un cambio de así, mañana me despierto, la semana que viene me despierto y esto ya está desplegado, aquí hay miles de tecnologías limpias o menos limpias o eléctricas o no sé qué, y esto ya habrá cambiado. Es un cambio muy progresivo, pero que el cambio se va a producir seguro, seguro. Luego veremos el porqué. Y los objetivos de la jornada en concreto de hoy, esto es lo que iniciamos a partir de ahora, pero los objetivos de la jornada de hoy es identificar necesidades y energías, conocer las motivaciones y retos que en parte ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior y, muy importante, conocer las herramientas que tenéis a vuestra disposición para gestionar temas de incentivos, de comunicación hacia el cliente final, etc. Y más cosas que puedan ir saliendo de forma inesperada durante la jornada. El primer bloque, como decía, vamos a intentar hacer una visión de cómo identificamos que está este sector, elementos clave, un sector que, como decía antes, en una fase muy estratégica. Primero de todo, por qué identificamos, y aquí también os pediría que si alguien tiene alguna opinión, alguna cosa, que levante la mano y es que queremos que se cree un poco de diálogo en este sentido. Pero por qué desde la Administración, al menos, y desde la plataforma LIF, que somos públicos y privados, identificamos que esto es un sector en profunda revolución, en profundo cambio, y por qué lo estamos apoyando con tanta ímpetu, con dinero público y con inversiones privadas y con recursos de todo el mundo. ¿Por qué lo estamos empujando y por qué está en cambio? Primero de todo, se están introduciendo las tecnologías de telecomunicación, el vehículo conectado. El otro día estaba en una sesión de trabajo con el clúster industrial de automoción y me decían, ahora no me acuerdo las cifras exactas, pero me decían, es que un coche ahora, cuando se pone a la venta en la calle, tiene 20 centralitas electrónicas o EQS, no sé cómo le llamaban, no sé cuántas centenares de sensores, no sé cuántos. Y eso solo teniendo en cuenta el vehículo, cada vez más sabéis que hay la conectividad con el móvil del usuario, hay algunos proyectos que empiezan a tener conectividad con infraestructuras, con vehículo, con vehículo, por lo tanto, la conectividad del vehículo, justo ahora ha empezado. Y va a ser un cambio profundo también en la forma de tratar el propio vehículo y el usuario en torno al vehículo también. El tercer punto importante es las nuevas tecnologías energéticas o de combustibles. Esto también es un hecho, luego veremos el por qué se está empujando hacia nuevas tecnologías energéticas o de combustible. Y el último y muy importante, y este también es uno de los cambios que va a ser más progresivo, más paulatino y que vamos identificando poco a poco, es que la sociedad de hoy en día cada vez más pedimos servicio. No queremos activos, no queremos productos. Hemos recibido muchas collejas con toda la crisis que nos pasó, que nos hemos atrapado en hipoteca, nos hemos atrapado en no sé qué, nos hemos atrapado en productos que luego no sabemos quitarlos de encima. Cuando se innovan esos productos o se actualizan o cambian, me encuentro también atrapado porque tengo una versión antigua, yo quiero la versión nueva, me lo tengo que sacar de encima, comprar otro. Pero hay muchas variables que están afectando el cambio de mentalidad y la movilidad no es menos. Es un sector donde también va a afectar esto. La gente cada vez más va a pedir kilómetros, movilidad. Hoy yo quiero ir de punto A al B. El fin de semana voy a la playa y es un tramosí de largo y entre semana voy al colegio a dejar el niño, es un tramosí de corto y yo quiero movilidad. No quiero un coche que me sirva para cada una de las cosas. Como sabéis, grandes fabricantes, BMW con DriveNow, Daimler Mercedes con Car2Go, se están introduciendo ya en temas de servicio de vehículo compartido, de sharing, justamente para ir atacando también este sector que poco a poco está cambiando. Por lo tanto, son tres elementos, tecnología de comunicación, cambio de mentalidad y nuevos recursos energéticos que están haciendo una revolución en este sector. Más rápida, más lenta, pero la están revolucionando de forma drástica y creo que vosotros sois los principales conscientes de esta situación. Siempre lo decimos, no es una competición tecnológica. Olvidémonos no de los debates de no, porque todos en el año 2050 serán eléctricos, o el eléctrico no sirve para nada, o el de gas no sé qué, o el de no sé cuántos. A ver, la proyección es que vamos a tener un mix energético. Eso está claro, vamos a pasar de un concepto de combustible fósil, donde teníamos diésel, gasolina y algunos derivados, pero vamos a introducir nuevas tecnologías como la electrificación y los temas de los gases, ya sea gas licuado del petróleo o gas natural, que parece que también está cogiendo en según qué segmentos, como de largo recorrido, vehículos pesados, está cogiendo también bastante fuerza. ¿Qué me interesa que veamos de esta gráfica? Aparte del mix tecnológico que nos viene en las próximas décadas, o el mix energético, me interesa que veáis esto de aquí, el eje vertical, es el volumen de ventas por millones de vehículos ligeros que va a ser a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. Ahora mismo estamos en 100 millones de vehículos más o menos de venta. Esto se va a duplicar en los próximos 30-40 años. El parque automovilístico, ya no solo el volumen de venta que se duplica, sino el parque de todo el mundo de vehículos se va a triplicar. No sé si somos conscientes de qué cifras hablamos, luego me parece que tengo una slide que habla de ello, pero estamos hablando de unas cantidades de vehículos brutales. Toda China, toda la parte de Asia, parte de Rusia, parte de África, de Sudamérica, hay muchísima población que hasta ahora tenía acceso al vehículo privado y a partir de ahora ya están empezando a tener acceso al vehículo privado. Esto va a hacer aumentar el parque automovilístico de forma drástica. ¿Con qué chocamos en este escenario? Chocamos con el recurso de combustible fósil o con el petróleo. Aquí hay dos cifras que siempre me gusta mucho destacar. Esta cifra que veis aquí de 84 millones de barriles al día del 2009, que ahora mismo esto se ha incrementado un poco, esto es el consumo de barriles de petróleo que hay en un solo día en todo el mundo. En un día, 24 horas. En 24 horas nos tragamos en todo el mundo 84 millones de barriles de petróleo. Actualmente, cuando tenemos un parque, esto que veis aquí es la flota mundial de vehículos eléctricos, que es lo que os comentaba antes. Ahora mismo estamos en el 2000, vamos a poner el 2020 para hacerlo redondo. Tenemos un billón americano, un billón son mil millones de vehículos en el mundo. Ahora hay mil millones de vehículos en el mundo. En las próximas décadas, en el 2050, como decía, el parque se va a triplicar. Vamos a tener tres mil millones de vehículos en el mundo. Coger esta cifra de 84 millones de barriles al día y triplicarla como mínimo. Y tener en cuenta que el recurso fósil del grado del petróleo es un recurso finito, que tarda siglos, miles de años en producirse y es finito. Nos podemos inventar frackings, nos podemos ir abriendo pozos en la Antártica, podemos ir haciendo cosas, pero la solución no está ahí. Todo el mundo es consciente y todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, tenemos un problema de materia prima, por así decirlo, y todo el mundo tiene clarísimo que hay que actuar. Y por eso vamos a ese escenario de mix energético que veíais antes. Otro concepto muy importante y en el cual también podéis llegar a ser actores clave. En la parte ya entrando ahora en vehículo eléctrico. Hablamos de un tipo de energía que si tenéis ánimos y músculo os podéis tirar toda la noche con una bobina de cobre que os podéis enrollar vosotros, una manivela y os podéis tirar toda la noche cargando el vehículo si queréis. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de un tipo de energía que la podéis autogenerar, por así decirlo, ya sea con renovables. Es un tipo de energía más limpia en todo el ciclo de producción de la energía eléctrica que no la extracción de petróleo. O sea, hay toda una serie de derivadas que, como os digo, decía antes, favorece a las renovables, etcétera, se convierten en estratégicas para la gestión energética de un territorio. ¿Por qué digo que se convierte en estratégica para la gestión energética de un territorio? ¿Sabéis cuál es la principal pega de la energía eléctrica? ¿Que tiene peajes? Unos peajes que nadie entiende. ¿Cuál es la principal pega de la energía eléctrica? El almacenamiento. La energía eléctrica cuesta mucho almacenar, por eso la batería es tan cara, cuesta mucho. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Hay que generarla a medida que se consume. Entonces, cuando hay picos de consumo durante el día, a las 12 de mediodía, fábricas encendidas, edificios, transportes, etcétera, el consumo de energía eléctrica se dispara, la generación de energía eléctrica se dispara. Activamos centrales de ciclo combinado, las nucleares ya están activas, nunca se paran. Pobre del que paren a nuclear, no lo despiden. Tardan meses y millones en volver a reactivarse. Pero la generación eléctrica, se van incorporando generadores de electricidad cuando hay mucha demanda de consumo. Por la noche, ¿qué nos pasa? La demanda cae en picado. ¿Qué pasa por la noche? Hay que parar centrales de generación. ¿Cuáles son las principales centrales que se paran? Esas que son más baratas y más fáciles de parar. ¿Cuál es la nuclear? No, la nuclear, como decía antes, es costísimo pararla. ¿Cuál es la más barata? La eólica. Pongo el stop al molino, lo pongo en forma de reposo y paro de producir energía eólica. ¿Cuál es la casuística encima que tenemos? Que por la noche es cuando más energía eólica se produce, se genera. Es cuando hay el cambio de temperatura entre la bóveda celeste y el suelo, se crean corrientes convectivas de aire y es cuando más producción eólica hay. Ahora mismo estamos parando parques eólicos que es energía limpia y prácticamente gratuita e infinita, porque no sabemos dónde verterla, dónde almacenarla, dónde ponerla. Eso para una empresa que su modelo de negocio principal es la generación, distribución de energía eléctrica, el imaginarse que habrá un millón de baterías repartidas por un territorio X y podrá volcar esa energía en esas baterías durante la noche, pues ya os podéis imaginar lo que hacen con las manos, ya no a nivel de negocio. Y yo siempre lo digo muchas veces, las utilities, las eléctricas, y esto en privado, o sea que apagar la cámara ahora, pero las eléctricas nos dicen, dicen, oye, yo no estoy aquí para vender kilovatios hora. Yo el negocio que he hecho con el boom de las secadoras y de los aires acondicionados, tienen que pasar décadas de microeléctrico para que yo solo con secadoras y aires acondicionados haga el volumen de venta de kilovatios hora. La estrategia aquí está para gestionar la energía. Sabéis que hay muchos proyectos, algunos muy avanzados como Nissan en Japón a través del terremoto que hubo, que se quedaron desconectados de electricidad, hay muchos proyectos que se conoce de vehicle to grid, que ya son proyectos reales que están instalados, que el vehículo se almacena energía cuando pueda almacenarla, cuando hay viento, hay sol, cuando hay disponibilidad, y luego la puedes usar en tu casa para alimentar la secadora o para alimentar tus equipos de consumo eléctrico. O sea, son conceptos importantes a tener en cuenta. Tema medioambiental, tema de salud pública. Tengo que acelerar, ya me están pegando el toque, que voy y a veces yo me paro mucho. Pero bueno, tema de salud pública, importantísimo también, que lo tengamos muy en cuenta. Es algo muy serio. Pensar que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que relacionan directamente causas derivadas de cáncer prematuro. Cada vez, por desgracia, hay más casos de cáncer entre nosotros. De cáncer prematuro, de problemas asmáticos, de muertes, de temas cardíacos. Lo relacionan directamente con la continuación producida por la movilidad, por los vehículos. Para que la OMS publique un estudio de estas características es que lo tiene muy seguro. No publican por publicar, sino que han hecho experimentos, han hecho comprobaciones, e incluso afirmaron en el año pasado, no lo otro, que detectan que las muertes derivadas por la contaminación del vehículo han superado ya las muertes derivadas por acciones de tráfico. O sea, que la relación directa cuesta mucho de justificarla o de comprobarla, no lo mismo que un accidente, pero han hecho sus estimaciones, sus estadísticas, y estas cifras están ahí y son reales. Por lo tanto, tendremos un problema muy serio de contaminación local, de calidad del aire local de nuestra ciudad. Yo no hablo de CO2, de cambio de temperatura, de cambio climático, etc., que también hablo de salud pública local, que es un problema muy grave, más de lo que nos imaginamos. Y por último, el vector industrial. Os lo he dicho al principio, aquí hay una oportunidad para reinventar nuestra industria, nuevos módulos de negocio, como habéis visto, oportunidades abiertas por todos lados. Por lo tanto, tema de recursos energéticos, no dependencia de combustibles fósiles, tema de salud pública, y ya no hablo de temas a nivel mundial, sino locales, que se afectan y de forma muy importante. Y por temas industriales, es por eso que por aquí nos tenéis representantes de la administración, tenéis empresas trabajando conjuntamente en tirar adelante este sector. ¿De acuerdo? Importante tener este preámbulo identificado. Muy breve, ¿eh? Este también nos gusta mucho destacarlo, porque realmente en lo que era la previsión de ventas de vehículos eléctricos hubo un proceso, una expectativa, un proceso de inflación. Todos recordaréis palabras de ministros que decían que habrían un millón, luego un cuarto de millón de vehículos, no sé qué año. Todo se infló por parte de todos. Eso pasa en cualquier nuevo sector o nuevo mercado disruptivo, por así decirlo. Hay una expectativa inflacionaria. Lo que ocurre en muchos, bueno, muchos no, en algunos casos, es que estas burbujas acaban estrellándose, acaban muriendo. ¿Vale? No es el caso. Ahora mismo esto está un poco desactualizado. Dice que ahora mismo estamos aquí. Realmente ahora la expectativa de mercado y la evolución real del mercado, que es una evolución muy progresiva, ya se han alineado. ¿Qué quiero decir? Las administraciones somos conscientes de qué volumen de venta hay. Los primeros fabricantes que también habían hecho previsiones han alineado esas previsiones de venta. Y ahora ya todos vamos un poco al mismo ritmo o al mismo son. Y para acabar este primer bloque, enseñaros un poco de cifras a nivel internacional, para que veamos que no es una cosa que está de moda en Barcelona, o en Cataluña, o en Noruega, sino que es una cosa a escala europea y a escala mundial. Aquí tenéis el total de número de vehículos eléctricos por país. Sabéis que destaca de forma drástica Noruega, Francia y Holanda. Fijaros que Holanda destaca muchísimo con los sirios enchufables, es esta parte naranja que veis aquí. Pero bueno, en estos países, incluido Alemania e incluso UK, ya hablamos de un parque de más de 25.000 vehículos, entre 25 y 50.000 vehículos en estos países. Por lo tanto, se está introduciendo ya un ritmo destacable. Aquí también tenéis por país la evolución de venta que ha habido en los últimos tres años en cada uno de los países. Veis que todos son evoluciones que van para arriba, excepto Holanda, que respecto al año pasado, respecto al 2013, bajó mucho la venta de híbridos enchufables, más que nada porque dejaron de subvencionar una parte de híbridos enchufables que antes subvencionaban, entonces dejaron esa subvención y bajó un poco la venta. Pero aún así, hubo un tanto por ciento de venta de híbridos enchufables muy importante y el eléctrico seguía creciendo, que es la parte azul, como veis, en la mayoría de países. No me gustan nada estos gráficos. Sabéis por qué, ¿no? Carlos ha hecho una cara, como decía David, tampoco. Por esto. Últimos de la fila. Con una industria con un peso importantísimo en este país. Y ya no digo solo la parte industrial, sino cuando digo industria, hago toda la cadena de valor, incluso con vosotros. Por lo tanto, algo, esto, a veces con Ángel lo hablamos, si esto lo analizamos a nivel de Cataluña, lo relativizamos a nivel de Cataluña, los números son un pelín distintos. Porque sí que a nivel local hemos conseguido desarrollar más infraestructura, hay más número de vehículos que en comparación a las medias del resto de España, pero aún así estamos en posición baja y aún nos queda mucho por crecer en comparación a otros países. En cuanto a infraestructura de recarga, esto es un gráfico de infraestructura, que la tenéis categorizada por carga normal, semi-rápida o acelerada, como se llama en inglés, y ultra-rápida o rapid, como también llaman en inglés. Por desgracia, en España, pues también estamos con la redundancia más pequeña, pero bueno, la cuestión es que hay un gran desarrollo de infraestructura. Cabe destacar que hay casuísticas, fijaros, por ejemplo, que en Noruega promocionan muchísimo más por la tipología que tienen, donde pueden cargar el vehículo, de desplazamientos, la carga normal o la carga lenta, y en cambio en otros países, como puede ser en Holanda o en UK, por ejemplo, han promocionado muchísimo la carga rápida. Son casuísticas que cada país, según los costumbres de movilidad que tienen, en las trayectorias, etc., pues hacen un tipo de política u otro. Y aquí veis como están desplegados los mapas a nivel total de Europa. Por lo tanto, es una realidad, esto lo tenemos ya a día de hoy en Europa. Por último, y ya acabo este bloque, pasamos a los incentivos, que creo que es un bloque importantísimo también. En 2016, Francia, todo el mundo ha escuchado noticias de Francia, que si la guerra contra el diésel, que si habéis escuchado cositas, se lo están tomando muy en serio, a nivel europeo se están convirtiendo con punta de lanza en este sentido, dijéramos. Pero a partir del año que viene, y que es ya mismo, en cuatro o cinco meses, ya van a activar el plan de acceso restringido dentro de lo que es el Gran París, que llaman. ¿Por qué destaco esto? Que pone aquí 30 kilómetros. Estamos hablando de una zona de acceso restringido de 30 kilómetros de diámetro. No estamos hablando de, no, es que vamos a hacer una zona de acceso restringido en Cittatbella, o en parte de la Champla. Bueno, estamos hablando de prácticamente el Gran París, 30 kilómetros de diámetro, va a ser zona de acceso restringido. Por tanto, a nivel de movilidad, afectará a prácticamente toda la movilidad de París. ¿Vale? Porque hay gente que, así que, bueno, la cuestión es que estará restringido en este sentido. ¿Cómo estará restringido? Igual que la DGT, que luego lo veréis, está haciendo una clasificación de distintivos por tecnología, por eficiencia, por emisiones, etcétera. Diesel, el Euro 6, que es lo que tenemos ahora, mismo, última generación, Euro 6, a la venta en el mercado. Primer nivel que le ponen el amarillo. Ni azul, que son los cero emisiones, ni el verde, que se catalogan los Euro 5 y Euro 6 de gasolina. Los diésel directamente el amarillo. Amarillo, fecha de aplicación, 2019. Hablamos que en cuatro años, que eso pasa así de rápido para el sector, en cuatro años, los diéseles, el Euro 6, que es lo que estoy vendiendo ahora, tendrán acceso restringido a esos 30 kilómetros dentro de Gran París. ¿Vale? ¿Quién dice París? Dice Berlín, dice Ámsterdam, dice Barcelona, que también va a empezar, o sea que tenemos también unos temas importantes a los que hacer frente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, pues he hecho este flash de cómo está el tema para que todos nos dijéramos, nos situemos, que no es una cosa de moda, que fashion o que nos gusta o no sé cuántos. Hay un contenido de fondo y muy importante. Vamos a ver a lo que nos conlleva, que es lo que tenemos a día de hoy a nivel local en Barcelona y Cataluña. Y aquí sí que os diría que como antes, cualquier cosa que incluso veáis que está mal, porque a veces identificáis más vosotros errores de o no, este trámite no se pide así o esto ya no existe porque ha caducado o lo que sea. Nos lo decís o cualquier cosa que vayamos viendo, nos lo vamos comentando. Voy muy rápido, ya he explicado un poco la plataforma Alif, agentes públicos y privados, fijaros que hay los tres niveles de administración, gobierno de Cataluña, metropolitano y local como ayuntamiento y empresas privadas que dan soporte tanto a nivel director como colaborador. Trabajamos bajo tres ejes, tres ejes, perdón, seis ejes, los veis aquí, temas de comunicación, políticas públicas, infraestructura, vehículos, transformación industrial. Importante, ¿por qué trabajamos en estos ejes? Siempre decimos lo mismo, no es suficiente en desarrollar infraestructura que lo estamos haciendo, luego lo veréis, ni introducir vehículos en flotas públicas o privadas o al particular que también es importante, es necesario pero no suficiente. ¿Qué queremos decir con eso? Hace falta mucha acción de comunicación, muchísima, vosotros lo sabéis, tenemos que prescribir mucho, tenemos que sensibilizar, comunicar mucho. Hacen falta muchas políticas públicas nuevas para favorecerlo, para gestionarlo, esa nueva tecnología, etc. Por lo tanto, trabajamos de una forma muy transversal, no solo en infraestructura y en vehículos. Y aquí unos cuantos ejemplos que me paso porque ya vamos un poco pasados de tiempo de cosas que hacemos en cada uno de estos ejes. Estas cifras también a nivel de resumen, a nivel de Cataluña, para que las conozcáis, más que nada para información, más de 600 puntos públicos de recarga en Cataluña, más de 3.000 vehículos eléctricos en Cataluña, estas son cifras de inicio de año, si no me equivoco, de marzo de 2015, a final de año lo vamos a actualizar, inversiones público-privadas cuantificadas en más de 300 millones, políticas avanzadas, apuesta por el transporte público, importante también con vehículo eléctrico y involucración de todo el sector industrial a nivel catalán. Por lo tanto, estamos conformando un buen escenario como os decía antes. Temas de comunicación desde la plataforma Alif, aparte de eventos que vamos dando soporte, que tienen su propia vida o dinámica como la Expo Electric, que la mayoría de vosotros conocéis, que estáis la mayoría implicados, que justamente empieza este sábado, por cierto, vamos sacando temas comunicativos de cara al ciudadano pero también de cara al profesional. Uno de ellos es un tríptico que hemos elaborado exclusivo para vehículo eléctrico, donde en un tríptico se explica infraestructura de puntos de recarga y sus códigos QR para acceder directamente a la web en el caso de que lo reciba un usuario particular o algún interesado, se explican temas de cómo funciona la tecnología, qué beneficios hay y qué políticas públicas de forma resumida también hay. Siempre se acaba dirigiendo luego la web que ahí es donde se trata la información detallada pero es un tríptico que tenéis a disposición. Por desgracia, llega hoy, vale, hemos sido súper justos en producir el tríptico, en imprimirlo, etcétera, llega hoy, vale, la idea es poder daros un ejemplar, lo que sí vamos a hacer seguro es enviaroslo en digital porque tenemos vuestro correo que os habéis apuntado en la jornada, os lo enviaremos en digital para que lo veáis y también en el propio mail que os enviamos nos diríamos si alguien quiere unos cuantos impresos para cuando venga un cliente, oye, pues mira, aquí está la información, puedes ver la web, puedes informarte a través de esta plataforma que es Live y quien quiera pues también le podemos enviar paquetes de estos trípticos para que tengáis en vuestros concesionarios. Como digo, todo lo que vamos a explicar hoy se resume, ya sea con códigos QR o con titulares, se resume en este tríptico que veis aquí y que esperemos que luego os podamos llegar a entregar. ¿De qué me interesa la formación de hoy? Solo os voy a pedir una cosa por mi parte, os voy a pedir una cosa y es fácil, es muy fácil. Memorizar esto, por favor, memorizarlo. livebarcelona.cat es fácil, Live, plataforma Live, no tenéis mucha confusión, barcelona.cat, punto de Cataluña, punto cat. ¿Por qué lo digo? Cualquier duda que tengáis de, me ha venido a preguntar un potencial cliente, un usuario, si existe este incentivo, si, ¿qué tengo que hacer para conseguir no sé qué punto de carga? Cualquier duda que tengáis, hay un apartado aquí que es contactar con la plataforma, si enviáis un mail, oye, soy concesionario de tal marca, me preguntan esto y respondemos, es que en 24 horas, ¿vale? Tenemos toda la información disponible y hacemos una respuesta muy rápida, ¿vale? incluso nos podéis dejar el teléfono en el mail que nos envíes a través de la web, os podemos llamar al momento, etcétera. Por lo tanto, de todos los que os voy a explicar hoy, que es un montón de cosas, me interesa que las veáis viendo, que las identifiquéis, pero grabaros livebarcelona.cat en la mente porque es vuestro portal o queremos que sea vuestro portal de acceso a todas las cuestiones que os puedan surgir alrededor de la electromovilidad. No solo cuestiones, sino también propuestas. Oye, tengo una empresa que quiere comprar 10 vehículos eléctricos de reparto de no sé qué, responsable de flotas de no sé cuántos y que me dice que un punto de carga rápida cerca de no sé dónde. Entonces, cualquier input que nos queráis dar, eso yo no os aseguro que lo gestionemos, pero al menos lo vamos a intentar de grabar con la área metropolitana, con Generalitat, con Ayuntamiento, de dar respuesta a esas necesidades. Para eso estamos, todo este equipo. ¿Vale? Por lo tanto, muy activos en la parte de web y os aconsejo que también, o os invito a que también participéis. Y redes sociales, pues que también estamos muy activos y esto es más para dinamizar al usuario final que otra cosa. Entramos en tema de ayuda. La parte más compleja y aquí Eva, si me dejo alguna cosa, que tú eres más experta que yo casi, te diría que me ayudarás. Pero la parte de ayudas. Esto es un pantallazo de lo que vais a encontrar en la web, para que lo veáis. Incluso en la web, no sé si lo veis desde lejos, pero aquí pone que es live, tecnología, que explica la tecnología, las bondades, características, etcétera. Ayudas e incentivos. ¿Vale? Entonces, cualquier duda que tengáis sobre ayuda e incentivo podéis clicar aquí y lo tenéis identificado por ayudas a la compra del vehículo, por ayudas a la recarga eléctrica, etcétera, etcétera. Tenéis varios identificados. En la parte de final, el apartado de usuario, un poco como los pasos que hay que hacer como usuario de vehículo eléctrico. Exacto. Sobre todo para Barcelona. Exacto. Que si quiere saber se explica, como decía Eva, como usuario, qué pasos hay que seguir si quiero conseguir la tarjeta del vehículo eléctrico, si quiero conseguir la rebaja del impuesto de vehículos de tracción mecánica, cosas por el estilo, se explica ahí. Aparte, de mejoras que vamos haciendo como que vamos a explicar hoy con el que lo que vamos a explicar hoy con el que lo que vamos a hacer, de gestores, que ya se introducen de forma automatizada casi casi cuando das de alta a un vehículo cuando lo matriculas. Vale, entonces cuando entréis en la web en la parte de ayudas e incentivos veréis este pantallazo, todos son links que os llevan a cada una de las ayudas, ya sea del Ministerio, ya sea de Generalitat, de la Metropolitana, tenéis un link que os lleva hacia ahí. Vale, por tanto esta es la visión que tendréis y para explicarlo yo más que guiarme con esto pues lo he hecho a través de guiones o a través de inputs que vamos a ir viéndola de forma bastante ágil. En el primero no hay que tener mucho porque sois más expertos vosotros que nosotros. Y además el Movel, el PIB, todos estos gestionarios de concesionarios sé que fue algo complejo al principio pero ya está encauzado y ya es una cosa que gestionáis vosotros y como digo tenéis más identificado vosotros mismos que nosotros. Destacar el Pimaire para los que estáis en víctimas comerciales que aquí también hay una ayuda a través del Pimaire y que no son compatibles entre ellos. Eso no sé si alguien me dice no, no, que el PIB y el Movel sí que es compatible pero yo diría que ahora actualmente ya no es compatible cosa que antes sí, ¿verdad? Parece, ¿no? Primero que quieren sacar ya combina en vez de haber tres programas diferentes son una... Exacto, exacto, tenemos información que el Ministerio está preparando incluso antes de elecciones que tiene su cierta lógica de lanzar un paquete de subvenciones y en lugar de dividirlo en tantas temáticas distintas que si PIB que si Movel lo quieren poner todo en el mismo paquete ¿vale? Ya veremos lo que sale. Una de las cosas que nos quejamos mucho desde la plataforma transmitimos a nivel estatal al Ministerio es la discontinuidad en las ayudas. Siempre decimos oye, ahora los fabricantes van a matar pero decimos no sé si dar 5.000, 6.000 o 4.000 no sé, yo no me meto yo no me meto eso que se mete al fabricante que hace los números y dice no, no, hay que dar 5.000 de ayuda. Nosotros lo que pedimos con fuerza es estabilidad no puede ser que un sector haya unos meses que ahora tengo ayuda luego déjenme consultar nos han acabado las ayudas no puede ser ¿vale? Entonces estamos haciendo mucha presión en ese sentido. Subvención de taxis para taxis de bajas emisiones de la Generalitat eso supongo que también lo conocéis los que trabajáis más en vehículo de parte comercial o del taxi se lanzaron las ayudas para los taxis de bajas emisiones por parte de la Generalitat aquí tenéis el link de cómo acceder por si alguien tiene la consulta de verlo cómo se tramita y la novedad ¡epa! Este soy yo hostia y la novedad perdón voy a poner el silencio y la novedad es que para el 2016 y esto no es oficial o sea no es seguro no está 100% determinado pero todo está encaminado a que sí es que para el 2016 también se van a incluir en estas ayudas de la Generalitat estas subvenciones vehículos comerciales ¿vale? Por tanto un autónomo o un repartidor de paquetería o lo que sea que acceda a un vehículo comercial tendrá esta ayuda igual que el taxi ¿vale? Esta también supongo que la conoceréis los que estáis más en la parte institucional de los concesionados de las marcas o en la parte de flotas pero hay una ayuda del 50% hasta un máximo de 10.000 que es una ayuda importantísima para vehículos adquiridos por municipios o por flota pública municipal esto lo gestiona la EMB la metropolitana por tanto ayuntamientos y municipios tienen acceso a vehículos eléctricos con una subvención muy muy importante y yo diría que es acumulable con la de Mobele esta ¿vale? O sea tenéis Mobele y tenéis subvención metropolitana para vehículos de uso público de uso municipal y luego para que lo sepáis que no os dé tampoco de vuestro impacto directo pero hay ayudas tanto de las metropolitanas como de la Generalitat para la compra de la moto eléctrica que también es un vector que estamos trabajando mucho y que nos cuesta y para la bici que este va más solo y ya sigue otro ritmo pero también hay ayudas para estos segmentos Incentivos para la recarga eléctrica una vez más Mobele y yo he puesto entre 20 comillas ayudas a la carga vinculada no voy a tratar el tema digo lo de ayudas a la carga vinculada porque sabéis que como concesionarios dentro del Mobele podéis gestionar la ayuda a la compra del vehículo y parte de esa ayuda se destina al punto de recarga y todos sabemos que hay mucha cantidad de esas ayudas no se destina al punto de recarga sino que se acaba rebajando del coste del vehículo y el cliente pues se le dice o entiende o cree que el punto vinculado ya se apañará oye yo no quiero mil euros para el punto vinculado ya me pondré un alargo ya me pondré un enchufe yo creo que me rebajes el precio del vehículo nuestro mensaje no sé si a través de la ayuda del Mobele no sé a través de dónde pero sí que es importantísimo y vosotros nos tenéis que ayudar muchísimo en eso con el concepto de carga vinculada nosotros siempre decimos lo mismo para mí vender un coche eléctrico o disponer de un coche eléctrico con un usuario incluso si es de prueba mira que os digo incluso si es de prueba sin asegurar o sin hacerle entender de que ese coche que compra o que prueba tiene que ir vinculado a un punto de carga vinculada todos sabéis lo que es la carga vinculada que me he saltado la carga privada o propia de un vehículo donde carga ese vehículo sea por la noche en el trabajo vender un vehículo sin este input es como vender un vehículo de combustión sinceramente sin volante o sin ruedas o sea no lo concebemos no lo concibimos por lo tanto tenéis que dejar muy claro cualquier potencial usuario que tenga que buscarse la vida con la carga vinculada que no se fíe y lo decimos así de claro de la carga de acceso público porque es carga de oportunidad es carga de soporte de oye pues me he quedado sin batería he hecho más trayectos del que me esperaba voy a cargar un punto de carga rápida pública o mientras como me reúno un punto de carga lenta pero es de oportunidad quien se compre un vehículo eléctrico ya hay casos hay más profesionales quien se compre un vehículo eléctrico y no tenga su punto de carga vinculada está destinado a fracaso incluso lo que os decía antes quien pruebe un vehículo eléctrico bueno te lo cedemos una semana te lo cedemos un fin de semana si no le habláis bien del tema de carga vinculada etcétera también podéis crear decepciones podéis crear decepciones por lo tanto es un input muy importante y que os pedimos por favor que vosotros nos ayudéis a transmitir este input y luego ya lo veréis pero a la hora de instalarlo a ver vamos a ser realistas tampoco es fácil ahora lo veremos aquí al final no es fácil instalar un punto de carga vinculada pero bueno para eso estamos todos conjugados y reunidos para dar soluciones o agilizar esa instalación de puntos vinculados hay unas ayudas para que os conozcáis no sé si ya sabíais para instalar puntos vinculados dentro de lo que son los programas de rehabilitación de edificios o sea el Ayuntamiento de Barcelona y la Metropolitana tienen ayudas para rehabilitar edificios cambiar fachadas ventanales etcétera y hay ayudas dentro de ese paquete que son para poner puntos de carga en los edificios simplemente deciros aquí tenéis los links de información os podéis consultar porque hemos recibido mil consultas pero simplemente deciros que sí existen pero son muy restrictivas son edificios que tienen que ser construidos antes del 1980 o por ahí 81 solo subvencionan zonas comunes o sea sí que hay ayudas pero no podemos pivotar sobre esa ayuda sino simplemente que la conozcáis estamos trabajando también para hacer las más ágiles este tipo de ayudas importante la red de carga pública bonificada bonificada porque de momento es gratuita es a coste cero se puede cargar gratuitamente en Barcelona y en Cataluña incluida la red de carga rápida y aquí no me entretengo mucho porque me sembra Anjo que hablarás de infraestructura ¿no? Jens me encanta vale bueno luego tenéis una slide que os resumo un poco a nivel de infraestructura pero simplemente deciros de que hay una bonificación o hay un incentivo por parte de la administración de puntos de carga gratuitos encima públicos en superficie ya sea rápida o carga lenta la tramitación para poder acceder a esta infraestructura que haga una tarjeta de identificación se puede hacer a través de web de ayuntamiento o como vamos a presentar hoy con una integración que ha hecho por parte del colegio oficial de administradores vale o sea lo vais a tener de gestores perdón de colegio oficial de gestores por tanto vais a tener información de cómo conseguir la tarjeta para identificarse en un punto de recarga que creo que es importante luego hay puntos públicos también no solo en Barcelona sino en AMB y Cataluña la verdad es que aquí tenéis no sé si se ve en la siguiente slide bueno aquí tenéis unos cuantos de la AMB de área metropolitana pero hay puntos en Reus hay puntos en Manresa hay puntos en Girona hay una serie de puntos tengo que deciros vamos a ser realistas que ahora mismo esta gestión de puntos de recarga está muy atomizada quiere decir que San Cugat tiene su tarjetita de vehículo eléctrico o su tarjetita de infraestructura de recarga pública mejor dicho Reus me parece que también sacaba la suya Cambrils van sacando estamos trabajando duro desde la plataforma área metropolitana Generalitat para de alguna forma unificar esas tarjetas que no tengamos que tener varias pero bueno estamos en ello de momento el mensaje es oye si tú eres de Manresa consulta a la plataforma Leaf que te va a decir si Manresa va con tarjeta o no va con tarjeta y cómo conseguirla o ves directamente al ayuntamiento de Manresa y pregunta al ayuntamiento que también es otra opción si hay infraestructura o no y con qué tarjeta funciona por lo tanto la información de los puntos de recarga es vital aquí os pongo el mapa web de Leaf es esta imagen que tenéis aquí en pequeño este mapa os lo indico está en la web también como habéis visto antes en la web que habéis visto pero está muy bien porque englobamos toda la información de Cataluña no solo Barcelona sino también Cataluña podéis consultar Girona Manresa como decíamos etcétera y lo tenéis clasificado por carga rápida semirápida y carga normal incluso cuando tenemos información que de momento no la tenemos en tiempo real falta poco para que tengamos en tiempo real pero si nos lo comunican los operadores de que un punto se ha averiado o está sin funcionar en este mapa también de forma más o menos en tiempo real más o menos también se va indicando si un punto está averiado o sin funcionar etcétera y por tanto tenéis un pozo de información en cuanto a infraestructura que os viene un potencial cliente ah es que yo soy de Sabadell o yo soy de no sé dónde mapa Leaf zona Sabadell y lo bueno es que en Cataluña vayas donde vayas tienes cobertura prácticamente no sé que sea en el Sagriá de no sé dónde pero vayas donde vayas prácticamente de Cataluña tienes cobertura de puntos de carga por tanto acceder al mapa por favor os enseñáis ay cómo puedo conseguir la tarjeta espérate que te envío un mail a la web de Leaf te van a responder no sé qué vale tenéis las herramientas disponibles muy rápido porque estoy súper colado de tiempo ley de la propiedad horizontal que sepáis que también se modificó para ponerte un punto de carga vinculado en tu parking comunitario se modificó la ley para que sólo comunicándolo puedas instalarte un punto de carga rápida vale por tanto lo digo porque antes hacía falta la aprobación de toda la comunidad en España no pasaba pero en Cataluña sí esto hace poco se ha cambiado se ha cambiado la ley de propiedad horizontal y ahora no hace falta la aprobación de toda la comunidad sino que con un comunicado ya te sirve luego hay una oferta muy amplia muy amplia de operadores públicos o de operadores de acceso público mejor dicho de parking subterráneos propio BSM que es una entidad municipal pública pero también Saba Vinci Regesa operadores de parking de acceso público ya habréis visto cuando vais a parking de Saba cuando vais a los comerciales que ya tienen oferta de puntos de recarga para vehículos de acceso público esta información de la página web de LIV engloba todo aquí tenemos información de Saba de BSM del ayuntamiento lo que hay en superficie de la área metropolitana o sea engloba subterráneo aquí todo lo que es acceso público vale ya sea subterráneo superficie carga rápida lenta etc como decía hay una oferta de operadores de parking público subterráneo muy amplia un caso concreto BSM que BSM tiene parking en todos los distritos de Barcelona prácticamente en todos diría que en todos prácticamente en todos hacen ofertas muy ambiciosas de plaza de aparcamiento que no sea rotatorio ahora no me sale el nombre técnico de abonados plaza de aparcamiento de abonados con punto de recarga incluido y encima te hacen ofertas de que puedes abonarte a esa plaza de aparcamiento con punto de carga vinculado porque es tu plaza de aparcamiento de nocturnidad de 8 de la noche a 8 de la mañana y estamos hablando de costes de alquiler de la plaza que depende de la zona o algo pero diría que van entre los 40 a 60 euros para abonados nocturnos solo los nocturnos con punto de carga incluido entre 40 y 60 euros lo pueden llegar a tener al mes negociando con el parking de tal distrito o lo que sea pueden llegar a tenerlo conocemos casos de gente en Barcelona que vivía en una comunidad de propietarios un parking de comunidad no le salía cuenta no le dejaban poner un punto de carga no sé qué oye ha cogido el señor ha alquilado su plaza de parking se le ha alquilado un tercero se saca 100 120 euros cada mes se va a un parking que tiene a 300 metros 200 metros de BSM ha alquilado un parking para él con punto de carga incluido no ha tenido que hacer ninguna gestión de instalación de pagar el cable pagar el enchufe y le cuesta 60 euros o sea que le sobran cada mes 50 o 60 para pegarse una buena cena con su familia o sea fórmulas si tú quieres un punto de carga vinculado hay o las con tu trabajo para que en tu plaza que tienes en el trabajo te lo puedan instalar etcétera hay fórmulas varias y por último destacar que hay una red que se está poniendo en marcha de puntos de carga rápida en Cataluña que se va a empezar a ejecutar en enero del 2016 o sea aquí tres meses se va a empezar a ejecutar vamos a conseguir conectar de momento todo lo que es la parte de Girona hasta Tarragona conectado con un corredor de puntos de carga rápida y lo más probable es que también se consiga subvencionar la conexión con Lleida o sea que tendremos las capitales de provincia conectadas con puntos de carga rápida para ir de Girona a Barcelona e incluso de más lejos porque puedes venir de la parte de frontera de Francia parar en Girona habrá un punto de carga rápida cargar bajar para Barcelona si te hace falta en medio camino cargar con carga rápida llegar a Barcelona o sea la cobertura que vamos a llegar es en parte de transnacional que se llama en parte con París con Francia perdón y con Valencia vale mapa ya lo he destacado mucho también hay puntos de carga para vehículos comerciales o profesionales hay zonas de carga descarga de mercancías se conoce como áreas DUM con puntos reservadas solo para furgonetas eléctricas y con puntos de carga semirápida también para taxis aquí veis ejemplos de puntos de carga rápida la última tecnología que se ha empezado a implementar este año en Barcelona Carlos o Ángel que hay 15 ahora 15 diría que en 13 en 13 en 13 funcionamiento y al final de este mes inicio el otro 15 vale pues tenemos como decía en 13 vamos a tener 15 puntos de carga rápida creo que todos la conocéis ese tipo de carga que con 20 minutos 80% batería con media hora 80% batería con los 3 estándares de conexión o sea que todos los vehículos pueden cargar en estos puntos de carga rápida y con estos 13 o 15 nos estamos convirtiendo en una de las ciudades con más oferta de puntos de carga rápida por kilómetro o por habitante por kilómetro cuadrado o por habitante por lo tanto la excusa del usuario que diga es que yo es que yo la carga vinculada oye VSM o lo que sea o ley de propiedad horizontal puedes hacerlo en tu casa ayuda a Emovele ponte carga vinculada es que yo trayecto de vez en cuando que tengo que ir a ver a mi madre no sé qué oye 15 puntos de carga rápida centros comerciales parkings hay que empezar a desmitificar a desmitificar conceptos o barreras que identifican los usuarios hay paramotos y como decía antes con parkings de acceso público parkings de acceso público aquí ya voy a ir un poco más rápido porque me estoy comiendo el tiempo básicamente hay una ayuda en el IRPF pero que es una ayuda muy compleja o muy limitada si no me equivoco para 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 cuando una empresa paga en especie esos empleados con un vehículo tiene descuentos del IRPF de 30% para casos muy concretos que sepáis que hay esta ayuda también en la reducción del IRPF para esas empresas o para el trabajador compra verde pública y aquí he puesto entre paréntesis instrucción como ejemplo Ayuntamiento de Barcelona es una instrucción interna que tiene Ayuntamiento pero como este ejemplo puede decir centenares todos los municipios Generalitat Ayuntamiento de Barcelona están haciendo instrucciones internas para hacer una compra verde pública en el caso de Ayuntamiento la instrucción interna que para cualquier concurso que se saca cualquier contratación pública que incorpore vehículos o que incorpore servicios municipales con vehículos se obliga a que el 100% de esa oferta se presente en vehículo eléctrico si no se presenta el 100% de la oferta en vehículo eléctrico se obliga a que se adjunte en esa oferta que se presenta a la administración se adjunte un informe justificativo de por qué no incorporar 100% con vehículo eléctrico porque es un camión de la basura de 40 toneladas no hay tecnología o el coste es tanto y con lo que paga la administración para este concurso hay que justificarlo luego si se justifica me parece que se pide gas natural o híbridos hay como una escala y a medida que vas bajando gasolina y diésel a medida que vas bajando tienes que juntar un informe de por qué no has puesto eléctrico por qué no has puesto gas por qué no has puesto híbrido etcétera etcétera vale por lo tanto hay políticas públicas en este sentido también para que las conozcáis hay distintivos de garantía de calidad ambiental para flotas de Generalitat que este en concreto no tiene ningún beneficio es más bien para ganar puntos a la hora de presentarse en concursos públicos o para reputación de la flota hay un distintivo como veis aquí de flota limpia que entrega la Generalitat este sí que lo más probable es que os ha llegado información ya que es el distintivo de la DGT sabéis que igual que en toda Europa a nivel estatal se están clasificando los vehículos el de cero emisiones ya está publicado ya está en activo y he puesto COGAC porque juraría que con DGT tenéis un convenio también que cuando se matricula el vehículo cuando sale de alta ya también al usuario le llega a dar de alta en breve saldrá el verde o sea que vamos a ir también creciendo en ese sentido importante es también una ayuda muy importante bonificación en los aparcamientos regulados en superficie zona azul zona verde aquí tenéis algunos de los municipios que hemos identificado que tienen incentivo en aparcamiento gratuito en zonas reguladas en superficie zona azul zona verde vale en el caso de Ayuntamiento de Barcelona a través de la web se puede gestionar tenéis el link en la página web del IF y estamos trabajando con COGAC para que igual que la tarjeta de infraestructura de recarga la que hace falta para acceder a los puntos de recarga también se active a cualquier usuario que se compre un vehículo eléctrico el poder estacionar de forma gratuita al menos en Barcelona en la zona azul y zona verde estamos trabajando para acabar la gestión con el colegio de gestores esto no hemos puesto ningún link porque cada ayuntamiento tiene en la web sí que están algunos links si no os lo consultáis pero cada ayuntamiento tiene su zona online donde darse de alta para poder disfrutar de esta zona azul incluso hay algunos ayuntamientos que no tienes que darte de alta San Cugat el señor que vigila la zona azul va con una libretita donde tiene los modelos de vehículo eléctrico apuntados y cuando ve uno esto que es un Nissan Leaf vale venga nuevo multo hay un sistema cada uno tiene un sistema así un poco casuístico por lo tanto preguntarnos ad hoc para cada uno de los casos que os encontréis importantísimo peajes gratuitos supongo que todos habéis escuchado la noticia hace relativamente poco la Generalitat ha hecho una apuesta para todas sus autopistas de zona metropolitana o sea hablamos de todas menos AP7 y AP2 si no me equivoco por lo tanto Túneles del Garraf que es uno de los peajes más caros de Cataluña Valvidriera de San Cugat uno de los peajes más caros de Cataluña C32 que viene en Maresma zona norte también vale o sea principales accesos acá a Barcelona área metropolitana gratuito con vehículo eléctrico de momento y por desgracia por nuestro punto de vista solo es para vehículos 100% eléctrico de momento para lo que es el híbrido enchufable con más de 40 kilómetros de autonomía igual que ha hecho la DGT que lo ha incluido aquí dentro como cero emisiones estamos trabajando con Generalitat y parece ser que al final de año vamos a conseguir que sí que hagan también la aceptación también estarán exentos parece ser los híbridos enchufables con autonomías de más de 40 kilómetros igual que en el caso de la DGT de momento y por hoy solo para 100% eléctricos vale no sé si habéis recibido alguna consulta en vuestros concesionarios porque hubo mucho revuelo si alguien le ha entrado algún cliente y es que yo cada día cojo el de Valvidrera que me gasto a bajar 4 euros y a subir 4 euros ¿qué es esto de vehículo eléctrico? ¿alguien lo ha pasado? pregunto o aún no ha llegado ¿no? exacto sí para poder pasar gratuitamente el peaje este tienes que darte de alta del Teletag el trámite no es muy complicado 30 euros anuales o así de mantenimiento 30 euros anuales de mantenimiento negociables negociables con la entidad financiera ¿vale? hay muchas entidades que lo gestionan Max Abay la caixa si tienes un poco de maña puedes ir a la oficina y negociar esa es que ya sabéis que el Teletag es como una visa tiene un coste de mantenimiento de esa cuenta y es como una visa entonces te cobras en el mantenimiento como de la visa pero se puede llegar a gestionar hombre si utilizas muy esporádicamente las autopistas te lo puedes plantear pero si haces todos los días es que con el dinero que te ahorras en una semana de peajes pagas el Teletag de todo el año ¿había alguna aportación? creo que desde Maldesa a Terrassa no está subvencionado pero desde Terrassa hasta exacto han concentrado el peaje de la zona metropolitana dijéramos y en días laborables también es cierto un sábado o un domingo no disfrutas de este incentivo y luego hay algunos ejemplos como la reducción de impuestos de sociedades para empresas que ejecutan planes de movilidad como es el caso de San Cugat es un ejemplo concreto que también tenéis aquí y esto era todo el flash de incentivos que queríamos mostraros vamos con un pelín de atraso disculparme si me he alargado un poco luego después de la presentación ahora presento a Ángel López y a Potsurti Ángel que es el responsable del vehículo eléctrico probablemente de las personas que más sabe de vehículo eléctrico en Barcelona y en Cataluña yo recuerdo cuando empecé con esto en el 2009 no sé si te acuerdas Ángel que yo trabajaba como asistente técnico de su mesa de trabajo imaginaos lo que ha llovido ¿dónde está la teva? ah, la puerta es aquí pues mira me voy a hacer una cosa voy a cerrar esto me saco vale hostia para animarte a ver inicio equipo disco extraíble vale muchas gracias Ramón bueno a mí me agradaría dir me gustaría decir he tenido un sueño lo que pasa es que lo que he tenido es una pesadilla la pesadilla era que Ramón exponía delante mío que os daba un tostón que hacía referencias al paro de centrales nucleares y con lo cual me he traído un compañero para que nos ayude a la presentación y realmente es que tenía una presentación anoche y realmente es que me he dado cuenta que les voy yo a contar a estos que se están vendiendo peleando para vender coches cada día y además sabiendo que Ramón nos iba a pegar este latazo porque al final lo que sí que es verdad es que pactando un poco con Eva que os iba a contar yo llevamos mucho tiempo todos convencidos del porqué hay que comprar un coche eléctrico y eso al final tenemos un margen de compradores que deben de llegar a vuestro concesionario diciendo quiero un coche eléctrico este hay que hacer pocas cosas lo único que hay que hacer es no desanimarle o sea este hay que ponerle pocas pegas facilidades y para adelante este ya está convencido creo que suele ser la mayoría de los que acaban comprando coche eléctrico o sea me temo que pocos de vosotros hacéis un esfuerzo para que alguien entra diciendo quería un coche y dice será eléctrico ¿no? ¿por qué no? o sea la cuestión sería esta de todo ese 99% de gente que entra en vuestro concesionario en vuestro local diciendo quiero un coche pues por qué no pueda ser eléctrico o sea a que no hay nadie que diga entrando oiga yo quiero un coche pero que no sea eléctrico este por desgracia ya este ya no hace falta ni que lo intentemos ¿no? pero el que entra diciendo yo quisiera un coche eléctrico pues ya está y yo quisiera un coche oiga usted ha pensado que podría ser eléctrico vamos a ver algunos por qué no ¿eh? vamos por lo menos a plantearle el por qué no esto no es un coche significa que vais a perder una venta de un coche de combustión por el insistir demasiado en un coche eléctrico pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque si este es el amigo mío que para las centrales nucleares ¿vale? es que con la pesadilla he dicho tengo que traerme a este hombre ese es uno de los motivos que le he dicho a Eva no vamos a poder dejar la presentación porque claro no tengo el copyright de Homer como os podéis imaginar bueno yo me imagino que cuando un cliente potencial vuestro entra en en el concesionario o tiene muy claro qué coche quiere dice no digas que yo ya me he mirado todas las revistas del sector y quiero este coche o si no ese es el caso me parece que lo que tiene es una vaga idea del coche que necesita ¿eh? y si le dejáramos a él diseñar el coche acabaría con cosas que no existen ¿eh? el objetivo es meterle la inquietud de ¿y por qué no podría ser un coche eléctrico? y me voy a apoyar en vosotros efectivamente o sea aquí las personas que pueden meterle el gusanillo de la duda de por qué no sois vosotros que vais a tener ese primer contacto en alguien que podéis detectar a este le puedo colar un coche eléctrico o no otra cosa es que luego las marcas eso os lo incentiven o no no sé si eso ha salido en la discusión inicial creo que no pero en definitiva depende mucho de vosotros las políticas públicas las infraestructuras las subvenciones si al final al cliente a este cliente indeciso este cliente que no viene con una decisión tomada no se le plantea y eso sois vosotros pues no se lo va ni a imaginar entonces lo que estamos intentando es por qué no podemos escoger o plantear un coche eléctrico me he apoyado porque os digo es que la presentación la he preparado esta mañana pues he llegado tarde disculpante me he apoyado en un blogger Jorge Valero si alguien lo conoce agradecerle de mi parte porque le he pillado las ideas tiene en una en su blog tiene ocho motivos para no comprar un coche eléctrico y ocho motivos para comprarlo los ocho motivos para comprarlo Ramón vosotros tenéis manuales fantásticos yo creo que la cuestión está aquí o sea con qué prejuicios viene un cliente para no comprar un coche eléctrico o sea cuando a alguien le digáis oiga usted se ha pensado por comprar un coche eléctrico ese señor viene con ocho prejuicios para el coche eléctrico para los que tenéis que tener respuesta y vamos a intentar elaborar esos discursos comerciales para responder a esos prejuicios o sea por qué usted no quiere un coche eléctrico por qué usted lo rechaza el primero que puede ser es esto es demasiado nuevo yo no quiero early adopter no es una palabra para emplear pero es literalmente lo que aparece en la web de Jorge Valero no yo no quiero ser de estos primeros no quiero ser conejillo de indias esto no está suficientemente desarrollado hay una razón más profunda es cuál va a ser el valor residual del vehículo cuando yo lo vaya a vender de aquí muy poco esto habrá cambiado bien aquí tenéis que tener un background de vuestra propia compañía en el caso de Nissan años vendiendo vehículos eléctricos en el caso de Renault años de experiencia con vehículos eléctricos toda una gama de vehículos eléctricos en el caso de Volkswagen desde eléctricos híbridos toda la gama Volkswagen Audi o sea tenéis que reforzar vuestra imagen de marca diciéndole oiga es que esto va en serio es que esto no es de ayer es que usted viene tarde es que hace años que estamos vendiendo vehículos eléctricos es que ya estamos en la tercera generación de vehículo es que los problemas infantiles los problemas de vehículos recién salidos ya pasaron el valor residual de los vehículos está más o menos garantizado por las marcas aquí cada marca sabéis vuestra estrategia en el momento de plantear un renting cuál va a ser el valor residual o el valor de recompra aquí sí que es un tema en el que yo no soy experto por lo tanto pero sabéis que este va a ser una de las cuestiones no me quiero meter en experimentos entonces hay que tener por tanto argumentos de cada marca los vuestros de por qué eso no es un experimento es un vehículo tan fiable como el último modelo de motor de combustión de TBI no trucado perdonad la broma o el último modelo de gasolina de Euro 6 que va a tener los mismos problemas de early adopter que los demás y si no cuántos vehículos han dejado de ser vehículos apreciados y han caído de valor rápidamente porque no han caído bien en el mercado vosotros sabéis que el valor de mercado de un vehículo no depende tanto del valor del vehículo real sino de el valor diríamos que se le aprecia a ese vehículo en el mercado de segunda mano yo no tengo datos del valor de vehículos de segunda mano eléctricos sería bueno que los fuéramos consiguiendo porque estoy seguro que ya hay vehículos de segunda mano en el mercado vehículos eléctricos de segunda mano sería una buena manera de explicarle a este señor de que no se está arriesgando en ninguna apuesta tecnológica sino que simplemente está comprando otra tecnología como hasta la fecha tenía que escoger entre un diésel y un gasolina luego tiene que escoger entre un diésel o un gasolina o un híbrido y ahora le añades otro problema que es además y si solo es eléctrico bueno no es un problema es una alternativa pero hay que preparar argumentos para que esa persona no se sienta conejillo de indias sería la traducción que a mí me gusta de early adopter en segundo lugar aquí se ha cortado algo pero es igual la siguiente es que si no tengo aparcamiento para poner el punto de recarga ya me han dicho que es inútil el propio Ramón nos lo ha dicho tantas veces hombre es verdad es verdad pero hay que tener las soluciones para ello hay que tener una propuesta de punto vinculado hay que tener una propuesta oiga usted donde vive pues mire el ayuntamiento en el área tal tiene convenios con aparcamientos de VSM aparcamientos de Saba podemos buscar una solución no lo descartemos de entrada usted está pagando un aparcamiento pues en lugar de pagar ese aparcamiento pague otro que tenga un punto de recarga por lo tanto tenéis que tener una mochila de soluciones de puntos de recarga vinculados este ahora positivándolo como hacía Ramón esta esta primera argumento de yo no tengo posibilidad de tener punto vinculado y por lo tanto ya me han dicho que no soy candidato pues hay que tener la solución porque realmente en Barcelona en la mayoría de las ciudades densas es muy difícil estar en el caso de tener un enchufe en nuestro parking disponible a tarifa a tarifa de doméstica etcétera etcétera por lo tanto este es otro de los argumentos para los que hay que tener un pack de respuestas y Ramón ha dado algunas vías de solución y evidentemente si no hay una solución viable a un coste razonable pues ya está como buenos comerciales vamos a ver un híbrido o vamos a ver uno de combustión que a usted va a ser mejor pero al menos tener ese pack para no poder depender de la red pública porque como decíamos depender de la red pública por buena que sea siempre va a ser insuficiente es que para los desplazamientos que yo hago no llego no llego yo esto de 150 que ya me han dicho que no es verdad ya me han dicho que no es verdad yo con 150 kilómetros al día no me llega no me llega oiga usted no le llega de verdad vamos a no se lo voy a discutir pero ¿cuántas horas está usted al coche? no, no yo por la mañana dos horas en dos horas nos hacen 150 kilómetros en una ciudad ya lo sabéis es muy fácil rebatir esta ansiedad por el trayecto habitual del vehículo otra cosa será que luego lo veremos que en algunas ocasiones necesitará más kilómetros eso habrá que tener otras respuestas pero para para la compra de un vehículo de uso habitual para un coche ciudad para una zona de bajas emisiones de 30 kilómetros yo pensaba que ibas a abordar el tema del tamaño de 30 kilómetros pero 30 kilómetros quiere decir que con 150 de autonomía cualquier vehículo te da para entrar en una zona de acceso restringido en definitiva ya es suficiente es más no es conveniente tener que esperar para tener mayor capacidad mayor capacidad va a significar mayor tiempo de carga es decir usted cuál es su dosis de movilidad diaria cuánto consume en movilidad si usted consume 100 kilómetros de movilidad no tiene por qué pagar por una batería mayor piense usted que si usted está esperando a tener un Tesla para tener una batería de 400 kilómetros tendrá que pagar un Tesla y lo que usted está viniendo a comprar es un Renault no un Tesla ¿de acuerdo? no me compare temas que son completamente distintos por tanto el tema de la ansiedad de rango es cierto algunos jocosos dicen cuando en el coche de combustión te sale la luz roja tienes la misma autonomía que en un coche eléctrico es verdad es verdad estas comparaciones son ciertas pero en un coche eléctrico nunca tienes esa sensación de quedarte colgado si estás en una zona y tú vas calculando tu rango el cálculo del rango en el vehículo eléctrico siempre es mucho más favorable que en un vehículo de combustión por tanto hay que hacer entender al a nuestro compañero de que el rango habitual es ese y que no si algún día tuviera alguna emergencia tiene un mapa fantástico de puntos de recarga rápidos que en media hora le da 100 kilómetros más de autonomía hay un argumento que utilizáis las marcas hoy por hoy que decís incluso nosotros lo hemos estado utilizando 20 minutos el 80% de la batería cuidado esto es con las baterías que tenemos hoy a medida que las baterías van aumentando de capacidad todas vuestras marcas están hablando ya de baterías de mayores capacidades con una carga rápida ya no podremos cargar el 80% de la batería lo que sí que es cierto es que con media hora de 50 kilovatios estamos cargando aproximadamente 100 kilómetros por lo tanto yo el mensaje más simple sería usted en media hora tendrá 100 kilómetros adicionales de autonomía tenga la batería que tenga ¿de acuerdo? por lo tanto esté usted tranquilo la mayoría de los días no tendrá ni que plantearse cargar durante el día y si usted alguna vez lo necesita verá como con un mínima planificación podrá cargar en el trabajo en el supermercado en el hospital si es que usted ha tenido una emergencia y si no fuera eso sino que simplemente aquel día le ha salido al revés pues tiene puntos de recarga rápida en un mapa impresionante en la zona de Cataluña de manera que esa ansiedad a usted se le va a pasar repito para este argumento también hay que tener preparados las contra propuestas comerciales para evitar ese pánico que bloquea la posible compra de un vehículo eléctrico otro argumento un poco que a nuestro compañero Homer desde luego le importa muy poco es es que llamo demasiado la atención la estética de los vehículos eléctricos es tan peculiar que es que me van a ir mirando siempre es cierto un vehículo eléctrico todavía llama la atención porque no se escucha porque tiene la marcha silenciosa porque es peculiar pero a quien le ha preocupado eso cuando nos compramos vehículos de alta gama vamos o sea el argumento de que es que voy a llamar la atención y el argumento de que no me gusta el vehículo el Renault Zoe es de la gama Renault el Nissan me guste o no me guste pero es de la gama Nissan el Golf pues es que es un Golf es decir este argumento de que los coches eléctricos son feos o son demasiado raros yo creo que ya pasó cuando vimos el Toyota Prius el Toyota Prius cuando salió era un coche raro era una forma se salía de lo estándar el coche eléctrico ya no tiene unas formas demasiado peculiares como para que este argumento tenga peso repito Golf bueno de hecho Volkswagen Audi toda su gama sigue manteniendo el mismo tipo de modelo Nissan tiene o Renault tenéis un vehículo específico pero dentro de la estética vuestra puede gustar o no la furgoneta es exactamente igual por lo tanto este argumento es muy fácil de que lo hagáis caer si a usted le gusta la estética Nissan esto está en la línea si a usted le gusta la estética y el rombo de Renault está en la estética ¿de acuerdo? por lo tanto es verdad que vamos a ser diferentes pero en positivo desde luego lo que no nos van a llamar por la calle es vaya friki o vaya coche tuneado porque esto ya no es así bien 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 es que esto reafirma la primera de las cuestiones es que no hemos nacido hoy estamos con unas gamas de vehículos que se van puliendo que se van adaptando y por lo tanto no diríamos no son vehículos demasiado modernos la tecnología es puntera pero no somos demasiado modernos por lo tanto no puede haber ninguna reticencia en cuanto a la estética o a la ostentación del vehículo no son vehículos ostentosos al menos de las marcas en las que estamos hoy presentes aquí ¿qué sucede si yo una noche estoy recargando y el niño se pone enfermo? si el niño se pone enfermo y usted está nervioso no coja su coche cojase un taxi esto hasta Homer lo entendería estas situaciones de emergencia se resuelven con procedimientos de emergencia si usted necesita atender una emergencia de noche el vehículo no está cargado pues usted se cogerá un taxi que es lo que hace hoy seguramente o sea no se plantea usted problemas que no son los que usted está resolviendo hoy en día esta situación de claro sí, sí yo lo estoy cargando pero y si lo necesito de inmediato ¿qué sucede? oiga pues usted se coge ese día un taxi porque para eso es una emergencia ¿qué sucede si si resulta que el coche no tiene suficiente autonomía para el viaje que tengo que hacer? afortunadamente en el área metropolitana siempre hay alternativas y aquí podríamos aprovechar una de las propuestas que sé que una de las marcas que no está aquí BMW en particular está haciendo o sea BMW ofrece un pack en el que si usted necesita un coche de alquiler yo se lo facilito no sé si vosotros lo estáis no sé si vosotros los tenéis planteado pero siempre es un recurso comercial decir oiga si usted resulta que un día el vehículo no lo ha podido cargar resulta que ese día por lo que fuere pues la compañía le puede ofrecer a usted un vehículo de sustitución para que pueda usted hacer ese viaje en particular por lo tanto diríamos que usted lo que está comprando es un vehículo que se adapta a sus necesidades medias a sus necesidades del 90% de sus días ¿para qué va usted a comprar un vehículo que sólo satisface el 1% de sus necesidades? esto por desgracia es algo que tenemos mucha tendencia de decir pues cabello grande ande o no ande pero que pueda cumplir el 100% de nuestras necesidades el planteamiento en un vehículo eléctrico tenemos que conducirle es decir oiga usted para hacer una compra inteligente tiene que comprar el vehículo que se le adapta al 90% de sus necesidades y ese 10% lo va a resolver de maneras más eficaces incluso más económicas con otras soluciones de alquiler o de vehículos de servicio público por lo tanto esto también puede ser una de las inquietudes de yo puedo necesitar el coche a una hora intempestiva por supuesto que si el usuario ya tiene un segundo coche esta pregunta ya desaparece porque tiene un segundo coche pero no vamos a darlo por supuesto o sea dar por supuesto que un usuario de vehículo eléctrico tiene que tener un segundo coche es limitarnos mucho la capacidad de venta ¿de acuerdo? el siguiente argumento es es que sin ayudas públicas son muy caros es cierto son más caros pero muy caros aquí todos habéis hecho vuestros casos de estudio vuestros costes totales para el usuario y tenéis argumentos más que de sobras para explicarle al cliente en cuantos años puede obtener una rentabilidad o sea un menor coste en el vehículo Renault después Nissan creo que Volkswagen no habéis ideado esa fórmula de oiga usted compre el vehículo y la batería la irá pagando como iba pagando la gasolina es una manera muy visual de hacerle ver de que no está pagando más sino que lo está pagando de una manera diferente bien eso ya son estrategias de venta pero la pregunta de esto es un coche demasiado caro y yo me dan ayudas o no hay manera también la tenéis que tener resuelta vía financiación vía renting vía incentivos conocer bien los incentivos tanto municipales en aparcamiento en peajes subvenciones directas a la adquisición ¿de acuerdo? si echáis cuentas y la desgracia es que las tenéis que echar en cada uno casi de los municipios pero si en el caso de Barcelona descontáis todos los gastos de aparcamiento descontáis los gastos de peaje la compra de un vehículo eléctrico es que es más barata que la de un coche de combustión eso lo que significa es que hay que echar algunas tablillas desde la marca os tendrían que ayudar a tener algunas tablas diciendo si el comprador vive en Barcelona y hace 100 kilómetros de commuter pues se está ahorrando una media de tanto dinero cada mes respecto a un coche de combustión con lo cual en dos, tres años ha ahorrado tanto como lo que más le ha costado ese vehículo ¿de acuerdo? es un pequeño esfuerzo pero creo que a nivel de grupo de concesionarios o de grupo de marca podéis ir haciendo esa tabulación para poder tener una respuesta rápida ¿de acuerdo? no es fácil que un usuario esto lo pueda tener en la cabeza ni conozca cuál es la situación económica de financiación de soluciones económicas para cada vehículo y por supuesto que aquí las ventajas de cada una de las marcas o de los vehículos os puede hacer decantar a un usuario entre una marca u otra por supuesto bien yo lo siento pero lo de Renault Zoe salía en la web de Jorge Valero lo siento pero bueno viene un poco a crear creo que hay que desmentir esta idea de que los vehículos eléctricos todavía tienen defectos por solucionar y me repito con la primera y creo que era la cuarta de las objeciones o de los prejuicios de que esto es una tecnología nueva de que todavía hay errores ¿cuántos vehículos de vuestra marca no tienen errores? no tienen sobre todo en temas de software que falla ¿cuántas veces no habéis tenido que recargar el software del ordenador de a bordo porque hay algún problema? todos los vehículos tienen algún problema y para eso está vuestra garantía o sea yo creo que el particularizar el sacarle todas las cosquillas a los vehículos porque hay la anécdota que he visto en internet que dice que digo oiga mírese cualquier vehículo tiene algún tipo de problema las marcas se gastan millones y millones de euros en verificar resolver y analizar los posibles problemas y en todo caso hay un compromiso de marca de que esos problemas se acaban solucionando esto hay que tenerlo no solo en los eléctricos sino por supuesto en todo tipo de vehículos pero lo que sí que está claro es que hay mucha gente que está por la labor de rascar en los pequeños defectos que pueden aparecer es que el vehículo tal cuando pasa tal cosa y en invierno y en tal resulta que no sé cuánto bueno y eso se extiende como bulos como informaciones que deben de ser fáciles de desmentir por vosotros que conocéis bien los servicios técnicos los reports de averías los reports de mantenimiento y por lo tanto sabéis que habrá que hacer una campaña de reinicialización de los contadores de no sé qué para que ese problema se solucione hay que estar informado como lo estáis con el resto de vehículos sean de combustión o de lo que fuere por último sí o sí necesitaré otro coche eran ocho voy por la ocho no me des la culpa a mí la culpa es mía de que no me hace tiempo además eran ocho y voy por la octava oiga es que ya sé que me puedo comprar el coche eléctrico es muy mono usted ya me ha convencido me iría bien pero me voy a tener que comprar otro coche como os decía antes no si resulta que para vender un coche tenéis que vender dos lo probable es que no vendáis ninguno entonces yo creo que hay que explicarle que cada vez más hay que comprarse el coche que uno necesita en la mayoría de sus viajes o sea a mí personalmente ya os digo no me gustan los esto que se ha puesto de moda los SUV que no son ni todoterrenos ni son coches de ciudad ni son coches de carretera pero parece que lo son de todo a mí me gusta más los vehículos que se adaptan a mis necesidades y si tengo que tener varios los tendré y seguramente lo que haré es tener uno y para mis necesidades de ciudad pues me cogeré el transporte público me cogeré la bicicleta me cogeré el autobús y si puedo comprarme tres coches los compraré ¿de acuerdo? pero cada vez más hay que intentar que el usuario entienda cuáles son sus necesidades y compre el vehículo que es más eficaz más eficiente con sus necesidades entonces este argumento para vosotros es muy difícil porque claro si veis la posibilidad de vender dos coches seguramente intentaréis vender dos coches pero no os lo van a comprar seguramente perderéis el eléctrico y con alguna posibilidad venderéis el de combustión este es un argumento difícil de convencer porque la solución fácil a los 150 kilómetros de autonomía estándar sería pues oiga pues si yo no puedo hacer el 100% con un solo vehículo me compro un vehículo que pueda hacer el 100% de mis casos y listo yo aquí os sugeriría una escapatoria que no me vale para Nissan ni para Renault pero si me vale para Volkswagen pues cómprese usted un híbrido enchufable que es un paso intermedio de la electrificación y que usted puede tener el 100% de soluciones a un coste mayor pero sigue usted podiendo disfrutar de vehículo eléctrico una buena parte de sus casos aquí cada marca tenéis que ver cómo os lo arregláis pero es otra de las inquietudes que puede tener bien estos son los 8 casos que yo he encontrado si alguno de vosotros queréis aportar un noveno caso o un décimo caso lo podemos hablar lo podemos comentar y ver cómo abordarlo yo creo que es importante tener esta batería este pack de respuestas a los a los usuarios que dicen no, no oiga yo un coche eléctrico no porque no ya hay 8 respuestas a 8 posibles nos si vosotros tenéis experiencia de algún otro no veamos cómo abordarlo hay argumentos para seguir con la gasolina o con el alcohol pero vamos a dejar a Homer que siga con lo suyo muchas gracias si tenéis alguna repito veamos la novena o veamos la décima gracias gracias al final de la jornada haremos el recopiatario de postes que nos hayan puesto a lo mejor de alguna novena o de encima problemática o desafío ahora damos paso al presidente al juez oficial de la jornada de las dos se le corta sí recuperaremos tiempo yo me quedaría en la trigo espera que voy a traer sí ahora venga vamos a ir por itzoro bueno han dicho que estaban los documentos mis documentos hola buenos días a todos primero quiero agradecer la invitación de la plataforma live y agradecer su participación en esta jornada ustedes pueden preguntarse en qué pueden los gestores administrativos ayudar a la implantación y al aumento de la demanda de vehículos eléctricos en la sociedad si se ha hecho esta pregunta no se preocupen nosotros nos la hicimos primero los gestores administrativos creemos la bondad la bondad del vehículo eléctrico como herramienta adecuada para la movilidad de personas y bienes en nuestras ciudades y esperamos que en un pronto futuro también para todo tipo de movilidad de personas sin embargo vimos que el fomento que están realizando las administraciones de este tipo de vehículos lleva aparejado a toda una serie de procedimientos administrativos que a veces alejan estos beneficios de los de los administrados o de los usuarios del vehículo eléctrico y es aquí donde vimos que los gestores administrativos podríamos aportar nuestro granito de arena que es en la simplificación de todos los procesos necesarios para poder obtener determinadas ventajas otorgadas por la administración al vehículo eléctrico en ese camino ya se ha expuesto por el señor Pruneda ya hemos empezado una colaboración con la dirección general de tráfico para que integrar dentro de los procesos de matriculación de vehículos la emisión de las tarjetas de eficiencia energética bueno de las enganchinas de las pegatinas de eficiencia energética que no se han generalizado por un problema del proveedor de enganchinas pero bueno que se solucionará porque es una en los proyectos esto es un fleco entonces el colegio de gestores administrativos de Cataluña como os he dicho apuesta por el impulso del vehículo eléctrico el primer proyecto que ha nacido fruto de la comisión de trabajo con la plataforma LIFE ha sido la implementación dentro de los procesos de matriculación de la obtención de la tarjeta de recarga y en el futuro esperamos también que sirva para gestionar bueno para dar a la gente el aparcamiento gratuito en todas las zonas que se encuentran reguladas zona verde y zona azul del Ayuntamiento de Barcelona el proyecto tiene como objetivo impulsar y divulgar la tarjeta de recarga para que pueda llegar al usuario lo más fácil y ágil posible para eso el colegio de gestores se ha comprometido para que tanto sus herramientas informáticas como las distintas oficinas que tenemos en las jefaturas de tráfico colaboren para esta implantación y obtención de las tarjetas el Ayuntamiento de Barcelona ofrece esta tarjeta gratuita de recarga que permite obtener los beneficios que ya se han expuesto para los vehículos que tengan que sean totalmente eléctricos o que siendo híbridos en eléctrico tengan una autonomía superior a 40 kilómetros aquí están bueno las categorías que ustedes las conocen mucho mejor que yo en una primera fase hemos integrado la obtención de la tarjeta con el proceso de matriculación así después de matricular el vehículo el gestor realiza la solicitud al colegio el colegio le facilita la tarjeta y el colegio luego digamos que envía toda la información y la documentación necesaria al Ayuntamiento de Barcelona esto aquí tiene un poco el esquema pero quizás sería mejor verlo esto es una grabación de la de la plataforma A9 que es la plataforma que utilizan todos los gestores administrativos es una plataforma informática que utilizan todos los gestores administrativos de Cataluña para matricular vehículos ¿vale? como ven se ha desplegado un menú que lo que nos está hablando es de las solicitudes y de las matrículas que tienen opción a obtener esta esta posibilidad esta tarjeta eléctrica entonces la presentación me iré al segundo 33 porque la haré al revés 28 29 32 33 vale cuando un vehículo bueno los gestores administrativos en la plataforma 9 introducimos todos los datos necesarios del vehículo los que tienen ficha técnica electrónica ya los datos técnicos nos vienen volcados directamente por el fabricante bueno a través del registro de prematriculados de la DGT en los vehículos con ficha técnica papel los introducimos manualmente y aparte introducimos todos los datos relativos al solicitante de la matriculación entonces la propia plataforma lo que hace es identificar todos aquellos vehículos que pueden tener esta 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 tarjeta de recarga eléctrica ¿vale? y se pone las matrículas candidatas entonces una vez tienes identificados los expedientes y los vehículos ya han obtenido la matrícula no sé si se ve bien porque yo con las gafas progresivas vemos que en la parte de arriba en la columna de la izquierda ya todos esos vehículos se han matriculado ya han obtenido número de matrícula y es una vez se obtiene el número de matrícula cuando se inicia la gestión de la tarjeta de recarga empezaremos por el primero de los expedientes el aplicativo como ya os he dicho ya tiene todos los datos técnicos del vehículo y todos los datos del solicitante entonces lo que se hace es introducir los que le faltan al ayuntamiento para poder conceder la matrícula subimos que son en definitiva el número digo la dirección de internet del solicitante el número de teléfono y una y una fotocopia del DNI que no la tenían subida a la plataforma y a partir de aquí el gestor administrativo firma digitalmente la solicitud y ya diríamos que ha solicitado la tarjeta y ya pasaría al menú ya pasaría al segundo menú ya sería uno de los expedientes que quedaría pendientes de recibir la tarjeta de recarga ahora me voy al segundo 10 tengo que irme para atrás vale aquí como ven sería donde pasaría el expediente los vehículos ya todos ellos han obtenido la matrícula y todos ellos se está gestionando la solicitud en aquellos que ya salen verde significa que ya nos han dado autorización entonces se introduce el número de chip de la tarjeta dentro del aplicativo y a partir de ahí pues ya los servicios centralizados ya pueden a la vez que entregan la documentación del vehículo a la gestoría le entregan la tarjeta la tarjeta de recarga bueno hay otros expedientes que están en estado de de tramitación y otros expedientes que pueden haber sido rechazados por algún motivo que bueno todos son editables entonces se puede se puede solucionar la incidencia que ha venido a cabo y así es como los gestores administrativos hemos introducido dentro de nuestra dentro de de nuestra tramitación normal la gestión de las tarjetas de recarga en el futuro bueno en el futuro lo que haremos será integrarlo también en el procedimiento de transferencias ahora sólo está previsto en el procedimiento de matrícula introducirlo también en el procedimiento de transferencias y luego también introducir que para eso pedimos ayuda a la plataforma en todos aquellos ayuntamientos que vayan concediendo tarjetas de este tipo a los adquirientes de vehículos eléctricos que si es posible y se consigue que sólo hay una tarjeta para todos los municipios sería mucho mejor porque si no al final quien será rico serán los que venden las carteras vale en el futuro que esperamos hacer bueno en el futuro seguiremos en este camino de acompañar al vehículo eléctrico y el siguiente objetivo que ya se han iniciado conversaciones es el alta en la eco vía T de forma que también la integremos dentro del procedimiento de matriculación nosotros como ya conocéis todos vosotros aglutinamos la mayoría de las tramitaciones ante las distintas jefaturas de tráfico tenemos por un lado la ventaja de la dispersión o sea nuestros despachos están ubicados a lo largo de todo el territorio nacional pero es que luego confluimos en unas determinadas administraciones o sea luego se hace como un embudo y va a la jefatura de la provincia que toque o sea alguna jefatura local y en esa jefatura en toda España hay siempre unos servicios centralizados del colegio lo que queremos es utilizar esta estructura que está funcionando aprovechar las sinergias que da para todo el tema de implantación de los vehículos eléctricos y aportando lo que nosotros podemos aportar que es simplificar procedimientos administrativos muchas gracias no se la tramitamos esto siempre a instancias del solicitante tú no puedes obtener ningún beneficio en nombre de un tercero si el que tiene el derecho no te lo pide es que ya sería ¿hay algún formulario o algún aplicativo online que cuando piden la matriculación sea de la opción de...? esto bueno nosotros nos comunicamos esto ya entra dentro del área privada de la relación entre concesionario y gestoría nos comunicamos de las más variopintas maneras o sea desde aplicativos web que hay comunicación directa con los concesionarios hasta correos electrónicos y faxes o sea da igual mientras haya una indicación clara que esto es ponerse en contacto con la gestoría con la que tramites de que para ese expediente quieren hacer la tramitación de la tarjeta ¿vale? de forma que se consigue una mejor satisfacción del cliente porque no solo le entregas la documentación sino que ya se la entregas con uno de los gadgets ¿vale? que acompaña al vehículo eléctrico o sea le evitas irse tener que venir al ayuntamiento o sea es un beneficio para el cliente entonces siempre y cuando quede identificado que tienen esta solicitud pues nosotros lo tramitamos y bueno nosotros lo entregamos al concesionario que es el que lo entrega el que lo entrega a su cliente bueno entiendo que sería un punto abordar dijéramos de cómo encendemos la alarma para decirlo de alguna manera cómo damos la señal a que manda esa tramitación de documentación de que existe esa posibilidad de que se entienda que tiene eso si, si nosotros ahora el proyecto de las tarjetas está en fase de pruebas en la comisión de vehículos realmente funciona lo único que necesitamos es probarlo con coches y luego se extenderá rápidamente igual que la tramitación electrónica y cómo lo hacemos pues normalmente todo esto viene acompañado de unas conferencias a los gestores o incluso en formaciones voluntarias obligatorias para poderte adquirir al sistema y entonces a partir de aquí pues son las propias gestorías las que como siempre hablan con sus clientes y les dicen oye mira a partir de ahora si quieres esto te lo hago yo y así tu cliente sale ya con la tarjeta cuesta si es que es un beneficio rogado o sea si tú no lo pides tú puedes tener un vehículo eléctrico y pagar como ¿sabes? muchas gracias sí igual exactamente igual sí 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 es que aquí es muy poco porque es que todo ya está dentro hay dos cosas que son diferentes una cosa es la tarjeta la tarjeta de recarga y otro es el derecho a aparcar el derecho a aparcar gratuito la tarjeta de recarga es para usar en Barcelona pero la puede pedir alguien de Zaragoza para recargar en la red pública para eso solo se pide verificar que el vehículo es eléctrico por lo tanto la ficha técnica y un tenedor de la tarjeta el propietario el usuario el concesionario o sea un DNI y una ficha técnica la tarjeta va asociada al coche no al propietario por lo tanto lo que os yo recomiendo es que si tenéis un coche de demo tengáis una tarjeta para el coche y ya está y va pasando de usuario en usuario ¿vale? porque no es del propietario otra cosa es la gratuidad en el aparcamiento como sabéis las tasas las paga el conductor no el coche el coche no paga paga el conductor entonces para activar la gratuidad en la tarjeta sí que se os puede pedir la identificación de cuál va a ser el conductor habitual entonces en la fase verde como en la zona verde exactamente o sea para hablar de la gratuidad sí que es necesario entonces en ese caso sí que se pide cuál va a ser el conductor habitual a ver no nos engañemos hay que poner a un conductor responsable y luego el habitual será el que sea entonces se pide más información lo que pasa es que antes la modificación de aparcamiento era para los residentes en la febrera entonces en el caso de empresas se pedía muchas conocidas escrituras y seguros y ahora eso cambió con una modificación de la ordenanza fiscal justamente de febrero de este año justo después sí antes era muy complicado llevase eso online ¿verdad? todo online sería muy difícil crear una unidad de la febrera estamos intentando estamos trabajando en ello hay gente que vive Barcelona que trabaja en Bornella y trabaja en Barcelona y si la gente de Bornella no vive en Barcelona que vive en Barcelona vamos a ver una cosa es la gratuidad en la recarga que hoy por hoy no es un problema porque tampoco hay puntos de recarga del área metropolitana pero cuando los haya funcionarán con la tarjeta de Barcelona esto está resuelto y un segundo caso es la tasa de aparcamiento la tasa de aparcamiento es de autoridad municipal es de capacidad municipal el área metropolitana ha elaborado una recomendación justamente promovida por la plataforma en la que recomienda cuáles son las acciones que los ayuntamientos tienen que emprender para favorecer el vehículo eléctrico y la primera y más clara es la gratuidad para los vehículos de cero emisiones en el estacionamiento en el centro en el centro la que me explico yo cuando si yo soy de Sanboy no soy yo tengo que parar no 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 yo soy de Sanboy yo soy de Sanboy yo soy de Sanboy yo soy de Sanboy si yo soy de Sanboy si no estoy difícil divido porque vivo en Sanboy para aparcar en Sanboy toda la ventaja de la ventaja de la ventaja de la ventaja iban a Zaragoza ¿me puedo sacar? sí sí es la modificación de febrero justamente si el presidente de Sanboy puede sacar la ventaja desde febrero se puede sacar desde febrero efectivamente por el hecho de conducir claro para ser muy preciso por el hecho de conducir un vehículo eléctrico tienes derecho a obtener un ticket de aparcamiento a tarifa cero ¿no es que puedes aparcar? pues todo lo hará de tránsito ¿vale? hay que sacar el ticket porque hay que sacar el ticket y el ticket como lo sacas con la tarjeta de vehículo eléctrico lo sacas a tarifa cero ¿vale? pero hay que sacar el ticket y algún caso que hemos tenido hay que sacar el ticket marcando el tiempo que tú quieres que lo normal es poner el toque poner las dos horas lo digo porque hemos tenido algún caso de gente que ha sacado un ticket sin poner la hora y le ha sacado un ticket de dos minutos a cero euros pero dos minutos ha tenido sanción ¿cuál era el caso? en la zona verde hay que sacar el ticket zona verde no exclusiva hay que sacar el ticket igual pero la no exclusiva hay varias zonas en Barcelona está identificado claramente que son zonas exclusivas para residentes mayormente es la zona de Barcelona y algunas zonas de Grazie ¿vale? entonces ahí por mucha tarjeta de vehículo que tengas no puedes atar eso y eso no es toda la zona verde una última pregunta la última la es que sería más sencillo que pasan los señores de Zanadero que en el distintivo igual con los padres directamente ya no hay que mirar el ticket bueno pues de pronto con este de televisión puedes circular por todas las razones de la situación de esto de español que es el país más como la Cataluña que si no se da el distintivo que estamos pronunciando la palabra diríamos que lo más importante lo más importante de la de la clasificación que está haciendo la DGT es que vamos a poder tener los vehículos en función de sus emisiones agrupados en ciertas clasificaciones por ejemplo se ha determinado que vehículos de más de híbridos de más de 40 kilómetros de autonomía entran en cero emisiones eso no estaba claro hasta la fecha y de hecho hay alguna discordancia entre el cero emisiones que tenemos ahora mismo en la ordenanza fiscal de Barcelona que habla de vehículos exclusivamente eléctricos y la propia clasificación de la DGT pensad que el etiquetaje de la DGT tiene apenas unos meses pocos meses en la siguiente modificación de la ordenanza fiscal se irán adaptando no solo la azul que ha salido ya como la verde que está a punto de salir al final de año pero es cierto comentario de que actualmente no hay ninguna política local ni a nivel de comunidad excepto el tema de la BUSBAO Madrid que ya se esté aplicando conforme a ese etiquetaje porque es que es muy reciente lo que sigue es algo que va a bajar de todas formas a los ayuntamientos de la MB o a los ayuntamientos pequeños de Cataluña sobre todo es que por ejemplo decíamos en el caso de San Puguata ahora mismo el vigilante de zona va mirando si el modelo de vehículo es eléctrico pues si está la etiqueta este rebajo es muy marcado y no tiene que montar si, si poco a poco iremos introduciendo ya veréis que políticas irán como el ejemplo de eso del minusvalio con la etiqueta de minusvalio y ya está fuimos unos principales procesores dentro de la DGT para que la sacaran porque era más repienta que a los municipios nos hacía falta de forma inmediata lo único que bueno las dinámicas de hacer ordenanzas de regulación de políticas de incentivos pues tienen su ritmo pero que sepáis que creo que estamos trabajando a partir de ahora y las que están implantadas que vamos a modificar pero estamos trabajando sabiendo que hay esa clasificación y usando esa clasificación o sea que poco a poco iremos viendo que van siguiendo iniciativas o incentivos que van relacionados con esa la tarjeta caduta es decir yo pongo ejemplo nosotros nuestro coche el día que lo vendamos lo vamos a vender con la tarjeta por supuesto esa es la idea esa es la idea de un cambio de responsable o de contacto lo que podéis hacer es el cambio de cuál es el tenedor quién es el tenedor de la tarjeta que se hace online o online o online o online o el cambio de la tarjeta efectivamente que es lo que comentábamos con el colegio de en el momento de hacer la transferencia se hace el cambio de nombre de todo lo que lleva a la tarjeta vale nos queda media horita vamos un poco a cursos de tiempo y vamos a ver un punto de carga rápida que está aquí de Gloria no sé si hay que lo han visto pero bueno íbamos a hacerlo de 12 a 12 y media vamos a comer ese tiempo de ir a ver el punto y a las 12 y media cuando acabemos que vamos a acabar a las 12 y media que es hasta donde estaba previsto si alguien tiene muchas ganas de verlo o tiene tiempo pues lo acompañamos igualmente vamos a ver el punto que está pasando la calle para que toquéis o lo que veáis el punto físicamente tenemos la suerte de contar con la asistencia no lo digo suerte porque es verdad de Víctor Nugué Victoria por suerte Víctor es el presidente de AECFA que todos conocéis muy bien es la asociación española de gestores de flotas de automóviles automóviles por tanto el señor es que no van a todos los gestores de flotas y aparte de tener aquí a Víctor con su con su rol de presidente de AECFA es un usuario de vínculo eléctrico desde hace cuánto tres o tres cinco años cinco años este señor desde hace cinco años que cada día cada día va cogiendo el vínculo eléctrico vengo un poco por este motivo además Muchas gracias por la invitación Ramón y gracias por acogerme en este en este evento bien la asociación no os voy a hablar de ella aunque supongo que algunos la conocéis que es la asociación española de gestores de flotas automóviles y dentro de nuestras líneas de actuación la promoción de una movilidad sostenible en las empresas y en las administraciones allá donde haya flota es una de nuestras características y vengo un poco como decía Ramón en cuanto a que yo fui un early adopter auténtico de hecho desde los finales del 2010 que matriculé este vehículo que vais a ver que es mi actual vehículo eléctrico aquí está en su plaza de parking en su punto de carga vinculada de hecho aquí está cargando en este momento que es tal como lo dejo yo por las noches cuando llego a casa después de trabajar pues en un momento lo enchufo y me subo para arriba a ver a mis hijos y a mi familia bueno como veis es un HBB HBB vosotros que sois del mundo de vender vehículos y arreglarlos pues sabéis que esto es de diciembre del 2010 diciembre del 2010 de hecho HBB es la primera letra del H que sí antes de este por unas semanas lástima porque me hubiese gustado mucho que fuese G para de algún modo tener todavía más más antigüedad aparente bien algunas cosas de mi coche algunas cosas de mi coche cinco años de uso diario lo utilizo cada día yo vivo en San Cugat eso es un dato bastante relevante para lo que os voy a explicar ahora vivo en San Cugat fuera de Barcelona y trabajo en Barcelona con lo cual el uso diario os podéis imaginar cuál es lo que llamamos periurbano le he hecho 45.000 kilómetros no está mal un poquito os voy a decir que es mi segundo vehículo mi mujer lleva otro vehículo esto nos pasa mucho a los que tenemos familias numerosas que es mi caso y vivimos fuera de Barcelona y ambos trabajamos pues que realmente en una zona así urbanizada pues necesitas dos vehículos 45.000 kilómetros algún dato más ¿cuántas averías he tenido? cero averías nunca nunca he tenido que llevarlo al taller por una avería ahora me diréis y os pondréis las manos en la cabeza sois gente de concisionario mantenimiento estoy haciendo un experimento con él lo debería haber llevado lo debería haber llevado varias veces ya pero no lo he hecho cero euros de mantenimiento invertidos en mi coche de hecho ayer estaba pensando en llevarlo porque veo que la escobilla de limpia para brisas empieza a no sacar bien el agua entonces yo tendré que ir y comprar una escobilla de limpia para brisas ¿eh? ruedas las ruedas ya le tocan ¿eh? lo reconozco ¿cuántas veces me he quedado sin batería aquello que dices que te ha dejado el coche tirado? en cinco años ninguna 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 dos veces pensaba que iba a pasar os lo digo en serio dos veces porque ya estaba probándolo ¿no? pero he descubierto que incluso cuando te marca cero y salen todas las alarmas y sale una tortuga primero sale la tortuga luego digo ostras hoy sí que me voy a quedar tirado y será la ocasión de poner a prueba el rack ¿eh? a ver si el rack viene y me lo carga en un momento que dicen que ahora tienen un punto en varios pues no he tenido esa suerte no me he quedado nunca sin batería lo acabaré consiguiendo ¿eh? lo acabaré consiguiendo y un dato para las administraciones que llevan tanto tiempo invirtiendo en puntos de recarga ¿cuántas veces pensáis que he cargado en vía pública o en puntos de recarga que no sean el punto de recarga vinculado? en cinco años ¿eh? cero veces ahora con la carga rápida tengo intención de hacerlo de vez en cuando pero lo que es yo que utilizo el trabajo yo voy a trabajar calcular yo que ahora ostras aprovecharé esto es ciencia ficción para mí es decir que aprovecharé dos horas que no haya nadie cuando llegue que esté vacío y cargaré a carga lenta y yo creo que lo hago por la noche en casa ¿eh? y esto hace años que lo decía ¿eh? invertir en carga rápida invertir y estoy muy contento de que así sea ¿eh? y un dato más que os interesa saber yo soy consciente yo soy consciente que mi coche en cinco años ha perdido capacidad de carga lo reconozco o sea ya lo tengo constatado y os la puedo cuantificar más o menos para que juzguéis si es mucho o es poco luego os daré mi opinión pero yo calculo que el coche bien bien ha perdido entre el 10 y el 15 quizás y el 15 por ciento de capacidad de carga el coche me abarca la autonomía que yo tengo cada día que es muy fidedigna y os aseguro que en cinco años ha perdido un 15 por ciento de capacidad de carga lo que es decir que mi coche que es muy antiguo os aseguro que es una tecnología bastante antigua es decir tenía muy poca ya venía el INIEF este tenía una capacidad te marcaban según los estándares homologados 150 que no eran ciertos eran 120 y ahora mismo si hago 100 al día pues es mucho si me aguanta 100 evidentemente yo no hago prácticamente nunca 100 kilómetros al día y si sé que voy a necesitar un día hacer 100 kilómetros lo que hago es un cambio de coche con mi esposa y utilizo el coche si tengo que ir a Tarragona para cualquier lado y no tengo gracias a Dios problema también os he de decir que yo he cambiado mi hábito de consumo esto cuando alguien se compra un coche eléctrico los primeros días es que no pones ni el aire acondicionado bueno primer año yo te diría ni el aire acondicionado pasas frío pasas calor vas ahorrando en las frenadas vas regenerando ahora yo paso de todo y os he de decir que utilizo el coche lo piso tienen una muy buena aceleración como sabéis los vehículos eléctricos son bastante rápidos es bastante efecto escaléxtric y bueno también he perdido un poco de hábito seguramente de cuidar lo que es el hecho de la conducción ecológica porque conduzco de una forma totalmente normal pues esta es un poco mi experiencia y ahora os avanzaré un poco más en algunos temas que creo que son interesantes para el workshop que vais a hacer así a modo de anécdota se ve que al principio competíamos empecé yo y luego de quien lleva más kilómetros en España en modo eléctrico seguramente ahora muchos me ganan porque hay muchos taxistas que hacen muchos más kilómetros que yo cada día pero al poco tiempo de yo empezó un tío en Valladolid un taxista que íbamos muy picados al principio y ahora ya no estoy ni en el top 10 pero por antigüedad yo creo que y por continuidad creo que sí estoy en un ranking bastante alto pero bueno fuera de esta anécdota vamos a hablar un poquito de lo que yo desde dentro considero y también desde el punto de vista de la asociación pero vamos a ver varios motivos por qué pensamos que va a haber crecimiento por qué van a tener éxito van a seguir teniendo éxito y cada vez más es una tecnología nueva los vehículos eléctricos voy a ir un poco rápido pero el primer motivo de todo es evidentemente nadie se le escapa que nuestros clientes nuestros bien sean empresas bien sean particulares tienen una conciencia medioambiental global cada vez más importante el segundo es el coste del carburante ahora estamos así pero hemos estado así fluctúa es una variable realmente que nadie puede pronosticar a un año vista o sea pasa cualquier cosa que leemos en la prensa mañana y pasado mañana los precios han cambiado o en una semana el coste eléctrico es mucho más estable y mucho más económico perdón la bajada que hemos tenido ahora del precio del combustible fósil que ha tocado mínimos dijéramos que los expertos dicen que no pueden bajar más porque es el sostenible la producción están tocando mínimos aún bajó ese escenario el impacto dijéramos de sobrecoste o de ahorro que puede ser con el vehículo de combustible comparado con el eléctrico sigue siendo muy positivo ya lo creo luego lo he cuantificado más motivos estilo de vida y valores responsabilidad social corporativa por parte de las empresas y también valores personales estamos reciclando un montón en casa cinco años en mi casa se reciclaba poquísimo ahora vamos hasta el punto verde desde hace unos años tenemos la basura separada en diez es decir mis hijos nos están condicionando es decir hay un cambio de valores que esto está llegando realmente a la movilidad sin duda alguna y vuestros clientes en los concesionarios cada vez muchos de ellos tienen este perfil de que son personas que tienen esta sensibilidad el TCO el coste de digamos del toste operativo del vehículo el coste de propiedad el total cost of ownership luego os pondré mi TCO de este coche o sea que esto probablemente sale a cuenta en muchos casos otros motivos incentivos y ayudas a la compra ya hemos hablado de esto existen otros motivos incentivos al uso todo esto de las zonas azules que tengo las tarjetas desde el tengo las tarjetas que hasta lo enseñaba el otro día y me dicen ah tienes aquellas y a ellas las han cambiado existen incentivos y van a haber más incentivos al uso cuando hayan las zonas de bajas emisiones cuando estén más establecidas ahora son los peajes a mañanas no sé qué es decir cada vez se incentiva más y yo lo noto como usuario restricciones urbanas van a haber más es una tendencia están preocupadísimos no nos lo dicen pero están muy preocupados con el tema de la contaminación están sonando alarmas en muchos lugares confort calidad de vida yo conduzco a veces como podéis imaginar algún fin de semana pues cojo no he sacado la foto porque a Ángel no le gustaría ver qué modelo de coche llego pero el coche un SUV exacto el confort de ir un vehículo eléctrico vosotros en el concesionario habéis tenido oportunidad de cogerlos y de probarlos no hay color no hay color yo cuando estoy en el semáforo y lo que oigo es el ruido del start and stop que se arranca al lado mío y se pone en marcha es decir el confort no tiene nada que ver es muy confortable de hecho mi mujer siempre que puede si está el coche quiere coger el eléctrico es más es más cómodo de llevar aumento de la autonomía están creciendo las autonomías de los vehículos están mejorando la tecnología y esto nos ayudará precios más competitivos de cuando yo compré el vehículo lo que vale ahora el mismo modelo mucho mejorado muy mejorado por cierto ha variado mucho no sé si se ha bajado un 30 o un 40% ha bajado mucho un coche que valía 32.000 euros sin ayudas ahora vale 22.000 euros sin ayudas es decir ha bajado un montón también ha pasado con los lift también ha pasado con hablo de vehículos que ya estaban hace años y que ahora mismo siguen vendiendo mejorados mayor oferta mayor oferta lo que hace además es normalizar la situación yo cuando iba con un coche eléctrico hace 4 o 5 años la gente se giraba ahora no me mira nadie pero es que nadie me mira ya es una cosa de lo más normal yo cada día que hago algún trayecto veo algún otro me voy fijando me gusta es un tema que me interesa y sé que modelos hay veo algún otro eso es lo más se está volviendo en algo muy normal con mayor oferta con mayor posibilidades de escoger con lo cual es un mercado más competitivo y más rico mejora en la red de recarga esperemos que vaya hacia carga rápida y semirrápida que es lo que realmente entiendo que la gente necesita a nadie le atrae ni le parece atractivo decir cárgate aquí 6 horas y enchúfate ¿sabes? no es decir tenemos una red potente y se está trabajando en esto y hay que felicitar sobre todo lo que se está haciendo aquí desde la plataforma LIV y desde el ayuntamiento etcétera y por último la mejora del valor residual esto a los que trabajamos en el ámbito de flotas es muy importante pero yo estoy seguro que el valor residual yo lo estoy constatando con el mío ahora os explicaré por qué pero el valor residual es algo que ya acabará llegando al renting pero es un valor que va a ir creciendo poco a poco hace unos años no daban nada con la incógnita de las baterías no sé si lo habéis visto vale la pena son dos minutos pero para ilustrar un poco quizás como resumen de lo que he estado hablando aquí voy a ver si encuentro el mouse aquí aparece de verdad que tengo esta sensación cuando voy en el coche eléctrico y veo alrededor coches veo que es una cosa que se va a acabar que es tiempo va a ir reduciéndose poco a poco no sé si esto tampoco contaba con ello ahora está saliendo de otro vídeo bien lo paro bueno ya para concluir un poco la parte mostraros un poco los costes que os quería enseñar esto es una especie de TCO mío casero personal para que veáis un poco mis números que he hecho con aquí tenéis el valor de adquisición que compré el vehículo en ese momento lo encontré bueno a través de encontramos una oportunidad era un vehículo que se acababa de matricular era digamos kilómetro cero kilómetros que hago al año estamos aquí los he utilizado estos años porque fue diciembre del 2010 ya no lo he contado he hecho unos cálculos del ahorro con respecto al vehículo que tenía anteriormente que utilizaba de lo que es claro es un vehículo que consume y lo he calculado a un precio de gasolina actual no a precios que han estado más altos esto es más o menos el ahorro que tengo al hacer pocos kilómetros anualmente pues con este vehículo pues el ahorro que tengo en euros al año en euros 720 tengo un importante ahorro en parking aparco en zona azul cada día el equivalente al año en la zona azul os puedo asegurar que un coche en la zona azul sabéis que vale 4 euros y pico las dos horas al menos en la zona que estoy yo por dos horas si esto lo multiplicas por las horas que yo estoy trabajando en el despacho y tengo el vehículo allá al año me saldría esto que no he contado no he querido contar estos 3500 euros porque evidentemente si hubiese tenido que pagar esto lo que hubiese hecho ha sido alquilar una plaza de parking al lado del despacho que esta sí que la he contado que no la he alquilado y he calculado un promedio unos 120 euros al mes en mantenimiento bueno he calculado un poco lo que realmente habéis visto que no invierto mucho en mantenimiento en el vehículo de momento pero que estoy haciendo una prueba piloto que nadie se me ofenda el vehículo el vehículo va perfectamente y me ha ahorrado prácticamente pues esta cantidad como mínimo en mantenimiento anual y en el impuesto de circulación sabéis que hay una bonificación se depende de algunos bonificios pero allá donde lo tengo matriculado yo del 75% y esto me supone el ahorro que tendría respecto a mi vehículo anterior desde este año en octubre que por eso lo he valorado solo lo que es octubre noviembre y diciembre tengo un ahorro muy importante porque yo utilizo los túneles de baile vidriera cada día de mi vida como mínimo ida y vuelta hay ideas que lo hago varias veces lo he contado solo ida y vuelta y aquí tenéis el ahorro que espero en los próximos años que es un dinero que si no yo pagaba porque no hacía las curvas un dinero que yo pagaba cada día pasando por el túnel de baile vidriera y aquí veis un poco lo que baja lo que es el importe de adquisición del vehículo año tras año haciendo simplemente estos cálculos el precio del seguro es decir que es el mismo tengo el mismo importe de seguro no ha habido un encarecimiento respecto al seguro de lo que el TCO en vez de subir como pasa en cualquier TCO yo que lo he hecho en criterios de lo que es lo que me ahorro un poco el coste de oportunidad pues he ido viendo lo que me estoy ahorrando cada año respecto al coste de adquisición comparado con lo que fuese otro vehículo y ahora mismo en el 2015 finales pues estoy en una cifra de que el vehículo realmente ya lo tengo con los ahorros que he obtenido más o menos lo tengo pagado lo tengo pagado este vehículo la verdad es que lo quiero tengo intención de mantenerlo bastantes años y veréis que ahora se suma este importe que va a ser importante para mí que es el tema del peaje de Bahía con lo cual pretendo llegar a ahorrar una cantidad importante respecto a lo que invertí estos 19.000 no solo compensar estos 19.000 sino otros 10.000 más y de algún modo espero en este año si se da el caso poderlo vender igual decís que estoy muy optimista pero poderlo vender por una cifra cuyo valor residual yo estimo que podría estar por qué no en 4.000 euros porque el mercado de vehículos eléctricos de segunda mano creerme que no es muy amplio de momento y hay gente que busca un coche que pueda eléctrico 4.000 euros en vez de los 19.000 17.000 o 20.000 que se pueda estar pidiendo por un vehículo nuevo con lo cual aquí veis que realmente en mi caso se justifica muy bien numéricamente lo que ha sido la decisión de compra y los números son estos para un poco el target a quién podemos ofrecer estos vehículos desde vuestras marcas desde vuestros concesionarios entiendo que hay tres targets muy claros tenemos un target de particular que aquí puede ser alguien muy consciente con el tema de la sostenibilidad pero yo aquí pongo una alerta de decir oye segundo vehículo existe un mercado de segundos vehículos familiares en España sabéis que la flota viva total en estos momentos está alrededor de los 22.100.000 vehículos en España hay 18 millones de hogares de los cuales un 75% son hogares que no son de una persona nosotros estimamos que pueden haber tranquilamente unos 2 millones mínimo de vehículos de segundos vehículos sobre todo en grandes zonas urbanas en los perímetros en el extra radio ahí hay un mercado muy claro para el segundo estamos muy preocupados Ángel y yo lo entiendo cuando explicamos las ponencias de decir bueno y tendrás la posibilidad de coger un coche de sustitución y tal hay un mercado directo que es el segundo vehículo alguno de ustedes o de vosotros ha vendido en vuestros concesionarios segundos vehículos seguro un mercado que existe pues ese es el vehículo eléctrico pero ya directo es decir directo y sobre todo si vive en la zona del extra radio de Barcelona y tiene que coger los peajes o tiene que aparcar en zonas azules o lo que sea pues va a ser realmente una venta fácil os diría una venta que se argumenta muy bien porque es alguien que además cuando necesita un vehículo para hacer un traslado largo tiene otro vehículo para cogerlo y si va a ser un primer vehículo si va a ser un primer vehículo como ya apuntaba antes Ángel también el híbrido enchufable es una muy buena opción luego tenemos empresas está creciendo mucho nosotros representamos en gran parte desde la asociación a empresas y nuestros miembros de la asociación están invirtiendo ya no es aquello de una prueba piloto están adaptando para según qué tipo de vehículos y qué tipo de usos vehículos eléctricos evidentemente para coches que siguen una pauta diaria muy parecida que hacen un recorrido muy parecido cada día que cargan en el punto vinculado en la empresa etcétera y luego tenemos todo lo que es actividad pública que también nos puede interesar mucho pues oye yo por ejemplo ayer estaba en el aeropuerto y dentro del aeropuerto pública o de servicio público pues habían muchos vehículos circulando por dentro del aeropuerto perdón pinto un paréntesis muy breve que es una letra para la empresa Ángel Estosa muy bien los 20 taxis o 28 18 taxis eléctricos que hay ahora en la área metropolitana son 18 autónomos que se pagan ellos su PAN su nómina y hacen sus números que han ido han hecho números y han dicho me compro taxi eléctrico o sea no hablamos del operador ecotaxi que tenemos por financiero como se llame el operador X sino que son autónomos particulares que han hecho otros números y han dicho me compro mi colegio los 18 que hay son de este perfil y con tema de flotas o vehículos profesionales por así decirlo mejor dicho no flotas ni dos profesionales hemos significado que hay más compradores usuarios de vehículos eléctricos de autónomos del instalador o de chispas que va casa por casa o no sé qué que no de grandes flotas que también pero lo hacen a veces de forma un poco testimonial o de una prueba piloto pero realmente los autónomos y particulares que se juegan el PAN y hacen números para ver lo que puedo ahorrar para traer X dinero más a mi casa por los que están empezando a comprar vehículos comerciales decir que tenemos una acreditación en la asociación que también impulsa un poco no solo el vehículo eléctrico sino que las empresas y las instituciones adapten lo que es vehículos y movilidad cada vez más sostenible que es la acreditación flota ecológica que damos junto con el IDA y el ministerio y la asociación deciros que para empresas como la asociación presta servicios también tenemos un servicio para empresas también lo particular es alguna ocasión nos la han pedido pero de instalación de puntos de recarga que la hacemos a través de esta empresa que ya cerramos un acuerdo hace años con lo cual también desde la asociación se ofrecen facilidades para la barrera del punto de recarga y me he permitido Ramón no sé si he hecho bien o no vamos a hacer un evento conjunto que nos hace mucha ilusión junto con la plataforma Lib y la asociación que igual la fecha como veis puede moverse pero que la idea es que tengáis una oportunidad para invitar para invitar a clientes a venir también evidentemente porque tendremos de las empresas sobre todo que estáis en la plataforma Lib de las marcas pues tendremos una buena representación de vehículos y lo haremos en el circuito que ha terminado una jornada de pruebas y donde habrán también puntos de recarga y todo tipo de facilidades agradeceros esto dos peticiones ya desde usuario Ángel Carlas la aplicación esta de los parquímetros de Barcelona debería incluir ya el vehículo eléctrico te lo dije en Valladolid hace tres años o cuatro nos siguen multando cuando a veces nos pasan por no poder tener la aplicación y respecto a San Cugat que yo vivo ahí que alguien lo preguntaba antes me parece que eras tú que realmente sí llevan una libretita y tal pero a veces se les escapa y a mí me han multado alguna vez en San Cugat y luego he tenido que ir a que me la retiren y lo mejor es dejar un indicativo o un papel o algo allá a la vista bueno habéis visto un poco el punto de vista de un usuario contento que conoce las limitaciones pero que creo que podéis encontrar muchos clientes con un perfil muy parecido al que aquí tenéis ¿eh? Venga hasta ahora Vale pues ya no rompemos más tiempo 10, 15 minutos de cada cosa y medio ponemos listo a poco un pelín más llegamos a hacer el ejercicio que habíamos dicho antes de los impulsiones sanitarias y queremos un diálogo direccional ¿vale? ¿commentarios o...? Bueno, primero de todo muchas gracias por vuestra participación por vuestra participación activa y dejar vuestras ideas aquí y hemos bueno empezamos con el tema de desafíos a la hora de vender un vehículo eléctrico hemos ido agrupando por temática de los diferentes desafíos y de alguna forma están más arriba los temas que parecían más prioritarios y también que tienen un mayor número de post-its los diferentes colores son los diferentes cuatro grupos que hemos hecho para los que no han llegado más tarde era una dinámica que hemos hecho al inicio de la mañana primer punto que sale repetidas ocasiones la disponibilidad de puntos de la red de puntos de recarga disponibilidad de puntos de recarga en general varios de ellos están hablando de la red de puntos de recarga de acceso público parece que es una preocupación en muchos de vosotros no sé si después de lo que ha dicho Víctor ahora de realmente el usuario utilizará esos puntos de recarga o no cuántas veces a lo largo de un año puede utilizar esos puntos y por otro lado los puntos que ya hay existentes en Barcelona y en el resto de Cataluña que han expuesto tanto Ramón como Ángel no sé si realmente creéis que dibujando esta imagen al usuario puede no sé puede aliviarse este desafío que tenéis aquí o cómo no sé cómo veis que podría mejorarse este punto dejo un poco abierto a vuestra participación hace falta no sé un punto en la calle por cada cliente yo creo que igual es un poco extremo no sé cuál es vuestro feeling yo creo que es un tema de conocimiento de comunicación viendo como hemos visto ya aquí la oferta de puntos de carga de acceso público que hay que es brutal una carga rápida y viendo lo que ya sabemos que realmente el usuario no le hace tanta falta yo creo que ya queda justificado me hace gracia en la paréntesis que sale perdón me hace gracia que sale el tema de la carga por lo que me has explicado en voz alta de la carga pública parece que sea como la mayor ha salido algo de carga vinculada yo creo que hoy hemos conseguido dar cierta respuesta a este punto entendemos igualmente no sé si alguien quería comentar algo pero igualmente si ya lo hemos dicho antes en la charla si identificáis potenciales zonas potencial cliente que hace falta por lo motivo que sea punto de carga rápida comunicar hay punto de acceso público mejor dicho perdón comunicarlo a la administración porque siempre intentamos hacer esfuerzos para los planes de desarrollo ir cubriendo necesidades territoriales que se van identificando pero hay una pregunta ahí el problema es que no pueden cobrar con la energía que dan porque si levantan son compañías energéticas solo en las estaciones de servicio van con carga con tarjetas monederas etcétera el problema es que los puntos de carga se explotan yo yo se estropean los puntos y no los arreglan se rompen las mangueras y no las arreglan entonces estoy hablando de puntos que se han estropeado en marzo si, si, si es una vergüenza yo me conoce ya con los centros comerciales de las zonas porque no paro de poner reclamaciones soy cansina me conocen los de seguridad conocemos el caso las casas sí, sí, sí hay muchos que han puesto infraestructura y es totalmente cierto la han dejado instalada y se han despreocupado hay otros para hacer la foto va a quedar bien hay otros que sí que es cierto que se apoyan con gestiones de recarga que es el caso de Carrefour caso de Ikea tienen un gesto de recarga que ese sí que está conectado a una centralita responden pero sí que es cierto que hay un tanto por ciento de infraestructura de acceso público que está por estar o está dejada eso es indudable por eso el mensaje que también lanzamos mucho nosotros es oye es infraestructura de oportunidad no, no, no es el mensaje que decíamos antes de la carga vinculada que es muy importante está ahí hay algunas más fiables como son las públicas por parte de la administración que también tuvimos algunos problemas en el pasado pero que pusimos medios para arreglarlo y hay algunas de fiales y otras que no son tan fiales es cierto y estamos trabajando también desde la plataforma hay que comunicarlo hay un proyecto muy importante que es el 2016 para mejorar estos vacíos que hoy en día aún hay la idea también es que en el futuro el usuario pueda ver los que están libres y ocupados y si está variado fuera de servicios estos parámetros no puede sacar de beneficios el punto que tiene hablo de efectos comerciales etcétera se estropea y no se preocupa en arreglarlo el coche no carga y se lo dice 15 veces y ponen de conocidas y no se preocupa en arreglarlo y así meses y meses y meses claro tú veces un vehículo diciendo hay tantos puntos de recarga les das la web de Electromax que está estupenda todo el mundo quiere publicarse ahí incluso que tiene un punto de recarga en su casa así que se puede publicar pero claro son los primeros que se apuntan y que ha de esa web 15 puntos no funciona ninguno a 15 puntos suben en X los dos ninguno funciona sí, sí somos conscientes de esta casuística que hay en el territorio y entonces es como si tú con tus argumentarios de venta les quedas engañado porque luego claro ellos quieren ir a cargar es imposible bueno pues haces bien de poner esto encima de la mesa también para lo que decías los argumentarios de venta no todo son flores y maravillas y por eso otra vez más me remito a lo mismo importantísimo carga vinculada a tus usos diarios que el 99% de sus usos puedas cubrirlos sin necesidad de acceder a la recarga ocasional o pública entonces hay que ponerlo encima de la mesa eso es indudable que hacemos este año es una auditoría de puntos de recarga o sea que vamos a intentar localizar a estos que están haciendo bueno pues que los tienen abandonados y cuando menos dejarían de estar publicados en el mapa y les daríamos también bueno de alguna forma es un toque de atención que por cierto ahora que dices esto Eva y ya sé que os pedimos mucho porque encima de que llegáis a un sitio que esperáis cargar y está acto pero gracias a ese caso ya os calienta eso hace falta que te pida ahora pero sí que os pediríamos a los usuarios en el mapa de la página web de Leaf que supongo que estabas has visto la si quieres dejar alguna incidencia alguna notificación con el link que hay a la página de la Generalitat en el mapa de la web de Leaf hay un link a la página de la Generalitat justo debajo que es quien tiene los datos de los puntos de carga das ahí desde la página Leaf te vas a la Generalitat y ahí puedes dejar un un input de oye el Ikea de lleva seis meses por favor esto que sale en el mapa que es tan azul que funciona ponelo en rojo ya te digo que me sabe mal porque parece que es pedir más de lo que ya hacéis pero de momento hasta que no conectemos todos los centros de control etcétera todos los impuestos por gentilidad y también tema precio es obvio el precio de adquisición de un vehículo eléctrico ahora mismo es más caro que el de un vehículo de combustión también hemos visto que se están poniendo los medios para que entre ahorro del uso ya porque el combustible o la energía es mucho más barata como el caso que exponía que exponía Víctor ahora mismo estamos viendo que cada vez hay bueno un perfil bastantes perfiles de usuario que les encaja y que amortizan la extra esta inversión extra de un vehículo eléctrico pues fácilmente Víctor está presentando que había amortizado toda la inversión de un vehículo nuevo en seis años creo no hablamos solo del extracoste sino de todo el vehículo de haberse cambiado su vehículo antiguo por uno nuevo Yo creo que el usuario y los que vosotros sois los más expertos en esto el concepto TCO por desgracia el consumidor el comprador a nivel español no es de los más abocados a pensar en el concepto del coste de la vida útil de un producto no somos de los más abocados a eso simplemente miramos el coste inicial y yo os voy a decir un caso muy concreto a mí me pasó hace poco me compré hace tres años un vehículo de combustión tengo que decirlo porque en esa época yo vivo muy lejos en Igualada no había infraestructura de carga rápida los compañeros de Nissan y Renault no me habían hecho una oferta como yo os manda y total que me compré un vehículo de combustión y hostia bueno lo compré garantía de tres más dos cinco años no sé qué hostia está muy bien pero hice el pecado dijéramos de no preguntarles oye para esta garantía de tres más dos que me estás dando ¿cuándo tendré que venir yo aquí al taller? no hice esa pregunta total que cuando ya lo tengo el coche me he dado cuenta que cada 15.000 kilómetros porque es una marca concreta que cada 15.000 kilómetros te hace ir al taller a pasar la revisión yo al año hago 30.000 kilómetros al año tengo que ir a hacer dos revisiones solo entrar un coche en un concesionario solo entrarlo para una revisión ya son 200 euros o 150 sí señor toma nota y ahora vamos a hacer un café y me sacas y me sacas del pecado pero lo que os iba a decir que tenemos que hacer notar mucho al potencial cliente lo que es el coste y la vida útil de ese vehículo ¿vale? entonces la parte del precio que habéis visto como un desafío yo creo que con todos los ahorros que hemos visto que hay de peajes de mantenimiento que conocéis vosotros mejor que nosotros etcétera podéis ahora entender que si es un coste inicial pero que a lo largo del tiempo me ha llegado a amortizar no sé si sentís que tenéis las herramientas para poder hacerle este análisis a un posible cliente si necesitáis más información de nosotros siempre estamos abiertos Carlos me ha pedido aquí un poco ha dicho oye analicemos esta plataforma y alguien ha dicho la necesidad Ángel o Víctor de que vuestros concesionarios vuestras marcas tengáis una herramienta a tabla Excel de que según la población de Cataluña pueda hacer un cálculo de los ahorros según tus proyectos dice oye esta plataforma y no podéis hacer una rama estándar en que conoces todas las políticas en Girona en los municipios y pues realmente de la plataforma seríamos más o menos capaces y de forma más o menos fácil de haceros una herramienta para las marcas de la plataforma que podéis modificar o podéis adaptar según cada marca pero que tenga unos valores estándar para el territorio de Cataluña y que sea fácil de capturar este TCO claro pero lo apuntamos como acción muy bien el otro punto que salía ya no tan tan numeroso el tema de la mentalidad cambio de mentalidad del conductor cambio de paradigma que va muy en la onda de desconocimiento de los clientes y la y novedad ¿no? bueno aquí sí que es cierto y desde la plataforma estamos asumiendo un poco este rol además de otras organizaciones todavía no todo el mundo conoce el vehículo eléctrico todavía no todo el mundo conoce que puede ser una tecnología no solo innovadora no solo muy chula no solo ecológica sino viable económicamente y estamos haciendo un esfuerzo importante por comunicarlo pero bueno queremos apoyarnos en vosotros queremos que también vosotros nos digáis y detectáis que bueno no sé que hay un perfil de usuario que iría bien hacerle ¿no? una comunicación más centralizada o como veáis si Víctor ha dicho el tema de las muchas aviones que tienen vehículos segundo vehículo aunque casi es un nicho que habría que trabajar de forma de forma ágil bueno cuando decís esto de mentalidad exactamente ponía cambiar mentalidad cambio de paradigma cambiar mentalidad conductor desconocimiento del cliente bueno es un tema de difusión de dar conocimiento de sensibilización yo creo que si se explican las cosas bien podemos llegar a tirarlo podemos llegar a rebatir dijéramos estos desafíos de mentalidad conocimiento ¿qué más? bueno y aquí un poco ligados tenemos el tema de la autonomía y de la confianza de los usuarios clientes en la batería de la durabilidad de la batería estamos hablando un poco más de la tecnología estamos viendo grandes avances las marcas están aumentando las autonomías tenemos también los vehículos híbridos enchufables que también están empezando a repuntar y que una de las marcas aquí presentes o dos están apostando por ellos bueno según el usuario al que vayamos dirigidos la autonomía puede ser un problema no hay que negarlo se está mejorando y bueno es un tema que están trabajando las marcas que no sé desde el IF si podemos aportar mucho más pero el escenario va a ir cambiando y en realidad la mayoría de desplazamientos que hacemos son de creo que eran menos de 50 kilómetros si se ha explicado antes ya ha explicado Ángel el tema de 99% de un sistema público de tecnología y 1% de un sistema de motor de rango yo creo que estoy viendo y ahora concluyendo un poco no sé si tiene esta pregunta un poco interesante bueno me ha parecido interesante no sé si esta pregunta iba por aquí o no a ver si la he interpretado correctamente el tema de si se vende el vehículo eléctrico o se compra no sé si creo que he encontrado el autor de este es la pregunta que yo siempre me planteo realmente cuando he hablado con algunos de vosotros en la mesa habéis confesado que bien el cliente a comprar un vehículo eléctrico entonces cómo la pregunta es cómo podemos llegar a hacer que el cliente nosotros o sea venderle el coche yo creo que en una estrategia global como de todos vosotros los concesionarios que estáis aquí que vendéis coches el vehículo eléctrico es uno más no es el exclusivo es uno más por lo tanto ya no quiero discutir que también lo he dicho antes en la mesa si realmente tenéis más descuentos y los rappels finales os funcionan mejor o peor pero no ganáis vendiendo este coche y perdéis mucho tiempo por lo tanto yo creo que algunas estrategias yo he apuntado durante algunas veces con Ramón se lo he dicho tal vez deberíamos hacer un pool y hacer un showroom de vehículo eléctrico multimarca y realmente creo que ahí sí que se podría vender vehículos no en los concesionarios perdonad es lógico lo que dice Carlos y creo que todos somos conscientes que el pequeño beneficio que hay de un vehículo eléctrico que es prácticamente los fabricantes lo sabéis y el tiempo que tenéis que invertir como vendedores a vender ese vehículo eléctrico al final uno se plantea de decir voy a proponerle directamente la tecnología y voy a lo mío que es mi negocio y por eso me valoran y me puntúan no es mala idea el tema de centralizar un showroom y esta tarea de evangelización que tenéis que hacer como concesionarios que ya venga hecha por parte de una gente más transversal más neutro aquí las marcas desde las matrices también tenéis que hacer una apuesta muy firme de dejar más margen si es que cabe con la venta de vehículo eléctrico bueno son cosas muy estratégicas que ya se nos escapan igual que el tema de oye no nos engañemos esto aquí estamos para enseñar las realidades el tema de post service ¿cómo se llama? el post service el servicio de post venta me sale en inglés no sé por qué el servicio de post venta oye pues no es lo mismo un vehículo eléctrico el Nissan si no me equivoco cuando lo compras un Nissan Leaf te pone en el libro de revisiones primera revisión primera a los 30.000 kilómetros chequeo de frenos ¿verdad que no me equivoco? ¿eh? ¿eh? ¿qué has dicho? filtro de polen que no escuchaba a los 30.000 kilómetros entonces claro para la sección taller de un concesionario o lo que sea pues es un reto ¿vale? pero mira hacemos un workshop en la final de mes de los miembros de la plataforma Leaf y ya me avanzo los que vais a estar uno de los vídeos que enseñamos que vamos a intentar que se enseñe que es un poco cruel es cuando hubo el tsunami de Sri Lanka o de una de Tailandia cuando hubo ese tsunami ¿no? una imagen que se ve en el vídeo que hay gente que está en la orilla y ve acercarse la ola que la ven acercarse en una ola grande que dicen que aquí algo pasa y cuando la ven cada vez más cerca lo que empiezan a hacer es andar hacia dentro del interior de la tierra dijéramos apartarse de la playa pero van andando se van andando y les pilla la ola una imagen un poco triste porque ves a la gente ahí que hoy dices bueno este ya va a salir donde aparece ¿no? ¿qué queremos transmitir con esto? queremos transmitir que hay una ola que viene hay una ola puede ser más pequeña puede ser más grande puede venir súper rápido puede ir más lento pero hay una ola y lo que hay que hacer es anticiparse a esa ola entonces que hay problemas de postventa del modelo de negocio en la parte de postventa que cuesta más vender el vehículo que hay que evangelizar mucho sí pero vamos ya desde ya a buscar soluciones para no ir caminando y que te agarre la ola porque eso le pasó a Nokia le pasó a Motorola le pasó a BlackBerry que eran marcas a mí hace siete años menos cinco o cuatro que todos los que estábamos aquí íbamos con BlackBerry de trabajo me hay ganas de decir que en tres años o cuatro BlackBerry desaparece y no me lo creo digo si es una cuota de mercado están cortando el bacallá ¿cómo van ahora a desaparecer? pues son realidades que vienen y no podemos frenarlas lo que tenemos que hacer es adaptarlas a esas realidades ¿vale? y lo que creemos con la relación que hemos iniciado a partir de hoy con concesionarios marcas que ya forman parte de la plataforma Leaf y la plataforma Leaf que son administraciones empresas etc es asegurar que esa ola no nos pille anticiparnos a SK yo solo acabo un momento no sé si hay algo de esto más hostia muy breve creo que ha salido todo y simplemente las motivaciones que encontramos en los usuarios la ecología sí que sigue saliendo como un factor muy importante que antes decías que creías que no no sé si es vuestra experiencia con los usuarios que os llegan o no pero el más bueno el más importante sigue siendo el ahorro de costes tema de la experiencia que comentaba Víctor sin ruido sin vibraciones y uno que creemos que es importante es tema marketing compra verde pública y la innovación las personas de los los que les gusta la innovación los últimos modelos los Apple los últimos modelos de telefonía el vehículo eléctrico es un objeto sexy en este sentido es un vehículo que tiene estatus y bueno también se tiene que explotar esa parte que muchas veces las administraciones no lo hacen porque apuntan aquí y igual hay que apuntar más a otras de estas vale pues ya acabamos porque algunos tenéis que ir solo un apunte final cuando decía esto de la ola del cambio que nos viene el caso Volkswagen permitirme que hablemos un momento aunque sea dos minutos porque es una realidad que está a la orden del día y como decíamos los problemas hay que afrontarlos y no hay que evitarlos el otro día lo estaba hablando con el Vicente Aguilera el presidente del clúster de automoción de Cataluña de civil de Cataluña y lo decíamos y dice hostia es un accidente un accidente que se ha pegado al grupo Volkswagen grave se han pegado a un accidente grave y las consecuencias no las sabe nadie ni dentro del grupo Volkswagen ni fuera del grupo Volkswagen no las sabe nadie las consecuencias de este accidente grave pueden ser consecuencias muy catastróficas sinceramente mucho que van a ser consecuencias drásticas seguro lo ha dicho el propio presidente del grupo pero solo quería lanzar un mensaje y lo dijo justamente ayer si no me equivoco lo he leído hasta mañana el presidente del grupo Volkswagen va a hacer un cambio radical del diésel hacia nuevas tecnologías limpias o eficientes eso es como lo ha dicho yo he leído claramente Volkswagen va a dejar de apostar por el TDI para pasar a la hibridación híbrido enchufable y eléctrico las palabras que debería decir el presidente son esas simplemente quería decir me estamos viendo dentro del sector de automoción unos momentos duros ya veremos como acaba no vamos a sacar jugo de ese momento duro solo faltaría pero lo que sí que puede ser un punto de inflexión puede ser un punto más de soporte más de promoción hacia esas tecnologías que muchos que estamos aquí estamos trabajando eso es indudable a nadie se le escapa entonces resumiendo nos espera un futuro de mucho trabajo de mucha actividad vamos a mantener esta relación como decíamos al principio entre todos los miembros de la plataforma de forma periódica cada seis meses cada año a ver si cada año que nos vamos viendo vamos enseñando más infraestructura conectada que funciona que nos deja tirados y cifras de esas de venta en España más elevadas y más actividad entre nosotros pues muchas gracias por vuestra asistencia estamos en contacto gracias si alguien si alguien tiene mucha curiosidad para ver un punto de carga que se quede conmigo y con Eva un momento y cruzamos la calle os lo enseñamos que se enchufe igual con el carlas y cruzamos la calle y cruzamos la calle y cruzamos la calle y cruzamos la calle